Ya está arreglado, vale chicos, que tal ha ido el día Mi día ha sido una puta mierda Eh, bueno, no es que haya sido una puta mierda, pero no he parado en todo el día Me duelen las retinas, se me ha metido champú en el ojo, así que vamos a hacer uso de gafas Vamos a vender hoy cuponer de la once, por lo menos hasta que se me pase ¿Qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo Continuamos con Sword of Mana, en el anterior directo lo dejamos Eh, bueno, conseguimos llegar al castillo de Lord Granz Derrotamos al señor oscuro Y después de haberle derrotado Eh, apareció Goremanz, que es ese tipo de piel verdosa Que es uno de los maboles, uno de los demonios Que es el tipo este que viene con la guadaña Y como si fuera la personificación de la muerte Se zampó el alma del señor oscuro delante nuestra sin poder hacer nosotros nada Después tuvo un enfrentamiento con Isabela Que era la persona que estaba enamorada del señor oscuro Pero te dejan ahí sin saber qué ocurre Y los protagonistas salen despedidos al otro lado del muro del castillo Alguien del pueblo de al lado de Ise nos encuentra Nos lleva hasta una aldea y ahí recomponemos un poquito toda la información El gran cima nos cuenta todo el lore del juego Te lo resumen en un momento Todo el lore, lo que es la espada de mana El santuario de mana, la llave de mana, el árbol de mana Y el grupo de mana en el muelle de San Blas Te lo explican absolutamente todo Y ahora el objetivo es encontrar la espada mana Para eso cogimos un cañón Salimos disparados hacia este reino El reino del Orimar Y llegamos y aquí todo el mundo está Como veis a esta pobre mujer congelada Menos el rey Que nos enteramos que el rey fue un poco travieso Y para salvaguardar su culo Dejó que toda la gente de su reino se quedara congelada Y su mujer nos dijo que podíamos revertir el proceso Siempre y cuando nos enfrentamos a una criatura No me acuerdo como se llama Que estaba al norte del castillo ¿Vale? Y es a donde vamos ahora a freírle el culo A ese bicho asqueroso A ver, a ver Que me paso por el chat Saludos Muy buenas noches Adriá ¿Cómo estamos, tío? Re bienvenido ¿Cómo va todo? No vale Se me adelantó Adri Muy buenas, Cris ¿Cómo estamos? Buenas noches Hijos del dragón Hijos del dragón Se te han adelantado hoy Pero por milésimas de segundo Hola, buenas noches a todos Muy buenas noches, Víctor ¿Cómo estamos, tío? A ver, saludos, Víctor Tercero es un hombre conocedor de videojuegos ¿Y lo de la literatura? ¿Dónde ha quedado? Hola, ¿qué tal? Soy Colosal Muy buenas, Manowar ¿Cómo estamos? Que vas a monjas Pues muy bien, tío Que vaya muy bien La maldita dislexia A ver Ejeiteo mucho por adelantarme, Adri Tercero de su nombre Sabio de la literatura Ha habido ahí un cambio, ¿eh? Ha habido ahí un cambio de copia y pega El de la literatura soy yo Que me he liado Que bueno Duodécimo de su nombre Birrador profesional Pues que, tío He entrado en la ducha Y se me ha metido El champú en el ojo Soy la cosa más inútil del mundo Hasta para ducharme ¿Qué le voy a hacer? Y encima el foco, tío Me hace un pelín de daño Así que mira A tomar por culo Zook life Hasta dentro de un rato Que me ponga el cigarrillo En la boca Vamos, que Le ha ido como el culo Es que no he parado, he hecho un montón de cosas ¿Vale, Cris? He avanzado un montón De cosas, he hecho un montón de cosas Pero es que no he parado hasta hace Media hora que me he metido en la ducha, ha sido horrible Snobdog Pobres ojos de Cerme Si ya lo decían las madres, no te toques Que te quedas ciego Ese es un típico, ¿eh? Pues yo, fíjate que me hinché Y yo me preguntaba Me he hinchao, me he hinchao Y yo sigo viendo perfectamente, a veces me lo replanteaba Digo, a ver si estoy perdiendo algo De visibilidad Pero no, no, que va, todo iba genial Se quedó ciego Se llevó las almas De la gente, seguro que es un empresario Hostia, es que Se zampó el alma de Debius Y de su hermano, el señor oscuro, es como Me voy a comer las almas De toda esta pobre familia En fin, ese tío, además me da mucho asco El Goreman, ¿eh? Mira que al final el señor oscuro está presentado Pues eso, como el mayor antagonista del juego Pero es que No hay mayor empresario que Goreman Es que Es que el señor oscuro Tenía doblegado un reino Pero es que un empresario Es que es puto peor Maldito Goreman Acabaremos con él y con su empresa De la muerte A ver, el tío visualmente mola Lleva la guadaña, tal Tiene una estética que mola Parece un monstruo y demás Bueno, es un demonio Pero da mucha rabia, tío Es muy asqueroso Y además viene de la nada Que tampoco sabes muy bien de dónde viene ¡Ah! Se pueden romper los cristales Y este cofre Bueno, un caramelo, ya ves tú ¡Joder! ¿Vosotros creéis que merece la pena Reventar una roca de hielo A espadazo limpio Y que tu recompensa sea un puto caramelo? Yo creo que no Me da que no, ¿eh? Bueno, depende de las circunstancias Quizá ¿Y estos también se podrán romper? Entiendo que también, ¿no? Deberían Deberían poder romperse también Creo que son Rocas de hielo Igual que la que acabamos de romper Hace un momento Sí, vale También, también se rompen Pues tenemos una mecánica nueva Por lo que veo Pero por el norte También se podía avanzar Así que vamos a echar un vistazo Primero por ahí Que no sé cuál será El camino principal Y el secundario Pero algo me dice Que este Cordillera de Cala Es verdad Teníamos que atravesar La cordillera de Cala Para derrotar a ese A ese espíritu Que había asumido A Al reino de Lorimar En Frozen Hoy me he liado Con los títulos De victoria, Adrià Bueno, oye Y todas las veces Que has dado en la tecla Adecuadamente Chris Eso cuenta Joder Que telita Lleva Lleva lo suyo Ey Subida de nivel A nivel ¿Qué? 38 Vale, genial Vamos subiendo Poquito a poco De nivel No sé cuál Cuál será el nivel máximo Nunca alcance el nivel máximo Aquí Pero imagino Que será un nivel 99 Un nivel Un nivel 100 Quizá Alguien lo sabe Es que nunca he llegado A nivel máximo En ningún Videojuego De la saga Mana Me he pasado Dos hasta la fecha Pero Nunca he llegado A nivel máximo La verdad ¿Y esto? No hay salida Espera A ver si van a ser Las putas gafas Que no veo bien Oh Dios Ahora veo peor Joder Bueno Seguirán adaptando Yo que sé Maldito jabón De mierda Pues no Esto es un callejón Sin salida O al menos Eso me parece Hay una piedra Brillante ahí En el centro Pero no nos dejan Avanzar a ningún sitio Pues no sé por qué Pero han hecho Un sitio Sin salida Y sin nada Relevante En ese lateral Así que es lo que hay Y por aquí A la izquierda Podremos ir Si Vale Te permiten saltar Pero tampoco hay nada Que maravilla Esto de ir avanzando Por sitios Que no te llevan A ningún lado Pues es por el otro camino Entonces Está claro Ya por Por descarte Este tiene que ser El camino principal Vamos por ahí Se nos hizo de noche Ducharse Solo ducharse Claro Cerme Tranquilo Será Será nuestro secreto Pero que no salga de aquí Por favor Vaya día Vaya día llevo Y encima Es que es mi día libre Pero tenía que hacer Un montón de cosas En casa Y No he parado No he parado De hecho No sé si se verá No sé si se ve o no Si pongo la cámara grande A lo mejor tampoco Ah pues sí Sí se ve Hostia puta Mira He cambiado la cama de sitio Y he traído Una más grande Una de dos metros Por dos metros Sé que es una exageración Pero ahora tengo Una pedazo de cama Que flipas La está montando En fin Bueno Un puto cacao Que flipas Saca la antigua Metela en otra habitación Y eso solo ha sido Una pequeñísima parte De toda la movida Que he tenido hoy Pero bueno Porque parece que Esta es muy alta Tío Está a la misma altura El puto colchón Está a la misma altura Que el escritorio Desde donde emito Es una salvajada No No me esperaba Que fuera tan grande En la tienda No lo parecía Y esta habitación Es grande Esta habitación Son 25 metros cuadrados ¿Vale? Que es una buena habitación Pero es que Es que es una puta exageración Me voy a perder Cuando me tenga que tirar De la cama Va a tener que ser En paracaídas Pero bueno A ver que tal hoy A ver que tal el estreno Todavía tengo que hacerla Pero bueno Ya está montada Quieras que no Ya es algo Cuando termine el directo Tendré que seguir Ahí estamos Gusanos Fuera del camino Siempre igual Con la ruleta rusa Que pesadilla Cada vez que vamos A coger un cofre Nos la lían De alguna manera No puedes pasar Ala Hay cama Para hacerla Sí, sí Pero tal cual La otra que tenía Era de uno O uno 35 De ancho O uno 50 No me acuerdo Y estas que son Dos metros De ancho De largo Son igual De largas Pero claro La otra no se veía Porque era más baja Era como la Literalmente Como la mitad De altura Es que esta Serán 40 centímetros 50 de alto Es una barbaridad Así que nada Ahora en los streams Si ponemos la cámara grande O para los vídeos de youtube Se va a ver ahí la cámara Tendré que procurar Hacerla más a menudo Para que Para que se note Y eso, ¿sabes? Ahí estamos Vale Los enemigos de esta zona No son tan difíciles Como en otros sitios No noto un pico De dificultad Aquí, por ejemplo Más o menos Sigue bastante acorde Con la dificultad Del anterior directo Una cama De 2x2 Sí, tío Sí Pero es exagerado A lo mejor Con un 80x2 Nos hubiera valido Pero bueno Yo que sé ¿Cómo se notan Los dineros? Una pasta Una pasta Una pasta tocha Pero bueno Bien invertida Al final Bueno, ya os contaré A lo mejor mañana Me levanto Con una contractura nueva Espero que ayude A la espalda también Eso Que la tengo Reventada Creo que este Camino No es Va a ser por aquí Por la parte del norte Uf Estoy muy perdido Estoy absolutamente perdido Encima nos han acorralado Ahí dos de Slicering Vale ¿Cuántos espagazos Hacen falta? Vale ¿Y por el norte? Cordillera de Cala Creo que es por aquí O eso O me estoy perdiendo Locamente Vale Sí Esto es nuevo Esto es nuevo Era por la parte del norte Por donde había que continuar Es una cama de cuatro De cuatro metros lineales No sé, es demasiado Es una exageración Pero bueno La otra ya tenía muchos años Ya tocaba hacerla un cambio A ver Uh, uh A puntito de palmarla Y no me he dado cuenta Espera Vamos a resucitar al Ester Aunque 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 dure muy poco ¿Vale? Pero Vamos a resucitar a los muertos Venga ya Después de Halloween Yo creo que ya toca Y ahora con magia Les vamos curando a los dos Hasta que el prota Se haga adulto Ahí estamos Había que ir a la cordillera Cala Pero luego no recuerdo A donde nos dijeron Que había Ah sí El volcán sumergido Se me había olvidado Me acabo de acordar ahora De lo que estábamos hablando De lo de los geysers Y tal Eso del volcán sumergido A mí me tiene un pelín intrigado Porque no lo recuerdo La verdad Imagino que en el directo De hoy llegaremos Hasta esa zona Qué horror La parte de la superficie Cuando Pisas encima del hielo Sales deslizándote Y claro Pierdes el control Del personaje Durante un par de segundos Finales Patinaje artístico Tenemos que haber traído algo Para Poder hacer patinaje En condiciones Con el calzado Del protagonista No vamos a ningún lado Joder Si antes digo Que los enemigos Estaban siendo Relativamente fáciles Ya estamos con los chistes De mierda A la mano Sin amigos Te lo has buscado No bombas No Qué horror Vale La zona Se las empieza A traer No creo que sea Una zona muy larga Pero vamos a tener Que tener muchísimo cuidado Si no queremos Palmarla Y además Incluso al final De los campos nevados Puede que encontremos Algún jefazo Así que Ojito Esta es la cordillera Cala Que nos habían dicho Que teníamos que ir Por curiosidad Por curiosidad Las armas No se pueden mejorar Si Pero no se pueden Comprar Ni armas Ni armaduras Es curioso Pero las Porque Tienes estas 8 armas De momento Y no No puedes comprar Por ejemplo Otra espada Tu tienes la espada Desde el inicio Igual Pero Al ir utilizándola Contra los enemigos De vez en cuando Sale un símbolo De la espada Y un más Y eso es como Que la espada Ha subido de nivel Pero en ningún sitio Se puede ver O a lo mejor En condición Si se puede Espera Vamos a confirmar eso Vale Si Mira En el personaje En la hoja De personaje Tienes Los espíritus De invocación Y sus niveles No hemos subido De nivel a ninguno Y eso que los hemos utilizado Y luego Por ejemplo Tienes los niveles De afinidad Con tu arma Por ejemplo El hacha Es nivel 1 Lo hemos utilizado Prácticamente nada Hay muchas armas Con nivel 0 Pero por ejemplo La espada Tiene nivel 25 Que es la que más me gusta Y el arco Nivel 12 Que lo cambiamos Cuando no llegamos A ningún sitio Y luego Puedes mejorar Tu arco O tu espada Si vas a hablar Con los enanos De la herrería Y les llevas Verduras Para templar El acero Yo no he hecho Este juego Vale Se necesitan Putas verduras Para mejorar Las armas Y de hecho No sé muy bien Cómo funciona Ese tema Porque no sé Ni dónde Conseguir Las verduras Si Me vais a decir Alguno Que cerca De la frutería Si bueno Puede ser Pero Aquí no sé Donde hay fruterías Vale Así que no sé Cómo hacer Ese forjado De herramientas Y de armas Nunca Nunca le he pillado El rollo A esto de la forja En el juego La verdad Es una canción Tranquilita La que tenemos En esta zona Pero tiene Un pequeño sonido Que no sé Te transmite Que algo No va bien Imagino Que tiene que ver Con el hechizo De hielo Que hay En el reino En el castillo De Lorimar Está todo el mundo Allí Frozen Tiene ese toquecito De sí Hay tranquilidad Pero no No te confíes La música Me mola mucho Dedicarle tiempo A escucharlas bien Porque siempre hay matices Y muchas cosas Que si Porque muchas veces Te meten música Por poner Y ya está Pero hay otras veces Que la música Juega Una parte importante Dentro de la narrativa Del juego Que realmente No solo te acompaña Sino que te acompaña Y te ayuda A explicar Según qué situaciones O te ayuda Con la narrativa Del propio juego Y eso Es Una banda sonora Mucho mejor De lo que Normalmente Nos suelen poner La banda sonora Perfecta Que le va como anillo Al dedo Al juego Y a las Y a las tramas Que van sucediendo Cuando eso ocurre La banda sonora Gana puntos Simplemente Porque cohesiona Muy bien Con lo que Te están contando Bueno, bueno Nos han arrinconado Mierda Malditas serpientes Ahí no deberían De levantarse Pero Hostia tío Nos están acribillando Menos mal Que nos hacen Poco de daño Pero Cuidadito ahí Lo de las armaduras No lo veo muy necesario La verdad No, la verdad que no También las puedes mejorar Puedes mejorar Las armas Y las armaduras Pero yo si recuerdo Cuando lo jugué En su día Que si que pude Mejorar armas Pero nunca llegué A mejorar Una armadura Así que Y se puede Se puede hacer Pero nunca llegué A obtener Los objetos Necesarios Para hacerlo Y de hecho La armadura Según va recibiendo Ataques No sube de nivel Eso por ejemplo También es diferente Respecto a las armas Está guapa La zona nevada Es bonita Además Con todos Las zonas De agua Cristalizadas Los cristales Que hay por los laterales Tiene No sé Tiene su rollo Está muy guapa La zona De hecho Joder El castillo Del orimar Es una preciosidad Lo que es la entrada Te quedas flipando Es toda la fachada Completamente nevada No sé Está muy bien La estética De la saga Mana La verdad que son Maravillas Son muy bonitos Estos juegos Ahí estamos Uno menos Vamos a ir rompiendo Todos los bloques De hielo Porque bueno Hay cofres por ahí Que nos puedan venir bien Mira nos han dado Fresno Que esto también será Para mejorar Las armas O las armaduras Y al final Es que obtenemos Un montón de objetos Que son para la forja Pero que no tengo muy claro Luego como utilizar allí La forja del juego Además cuando Accedes al menú No es muy intuitiva O yo al menos Nunca le he llegado A pillar el rollo Que a lo mejor Es más cosa mía Que otra cosa Ey Una cueva Pues vamos adentro A ver que hay Cordillera de cala Ey Esto resbala Esto resbala Le doy un pelín Hacia adelante Y sale corriendo Este suelo Es muy resbaladizo Vamos a tener que Tener mucho cuidado Y buen directo El de esta noche Me viene bien Y mañana examen Ostias Mañana examen Tío Es verdad De legislación Me acabo de acordar Ostia Mañana miércoles ya Uff Pues tío Muchísima mierda Que vaya muy bien El examen Te viene Te viene bien Esta noche El directo Para repasar Y tal O como Bueno Genial Yo me alegro mucho Tío Y además Lo llevabas Más o menos Bien Así que Me alegro mucho Seguro que sale bien El examen Inteligencia igual a 1 Sabiduría igual a 2 ¿En serio? Somos tontísimos ¿No? Ja 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 Pues tío Ja 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 En poder 44 En poder 44 En defensa 85 En agilidad 41 Y como de costumbre En mis personajes Son gente muy fuerte Pero relativamente imbéciles Ja 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 Aquí tenéis la prueba de ello Axveld Tiene 1 de inteligencia Y 2 de sabiduría No puede ser más imbécil Porque Porque realmente No podría llegar a serlo Ostia Oh Mira Lester Lester tiene 41 de inteligencia Y 36 de sabiduría Pues serás muy inteligente Amigo Lester Pero siempre estás caput Siempre estás game over Así que prefiero ser idiota Y seguir con vida Ja 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 Que fuerte Y en poder Y en defensa Mucho Menos que nosotros En poder la mitad En defensa Menos de la mitad En comparación con nosotros Pero claro Es que nosotros Tenemos una inteligencia Y el 41 Es que nos Ja 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 Nos saca muchísima ventaja Este tipo es alguien Realmente inteligente No podemos hacerle frente Serán Dross de monstruos Lo más seguro Oh ¿Qué? What the fuck? ¿De dónde sale este bicho? O sea No me esperaba para nada Un jefazo ahora mismo Y mira que hemos encontrado Una estatua de oro Pero No me lo esperaba para nada Recuerdo que el Secret of Mana Te daban semillas de mana Para reforzar las armas Que guapo Yo es que el Secret of Mana Lo tengo Pero nunca lo he Jugado más de Media hora Una hora Es uno de esos Grandísimos pendientes Que tengo Y el Trials Era todo capitalismo Sí Del Trials Sí me pasé la demo Que fueron como Cuatro horas y pico Y hostia Juegazo Me gustó mucho El remaster de Suikuden Tenía formato físico All right Sí señor Va a tener formato físico Sí Y la De hecho Setzer creo que pasó La imagen Y decía que no le parecía Muy inspirado Pero bueno Han cogido la imagen Del Suikuden Uno y del dos Y lo han puesto Uno arriba Y el otro abajo No se han currado mucho La portada Pero joder Hay formato físico Sí sí Lo tendrá Adri Lo tendrá Cuidado que a mochas Yo tengo que pillarme El Triangle Strategy Yo ese le tengo Tío Y muy guay El Dios Dios File Chronicle No lo tengo No lo tengo Pero me han hablado Muy bien de él Ya no a mochas Nos hemos librado Nos hemos librado Cris Esperemos a ver Este jefazo Que miedo me da Y el gozo War Ragnarok Uff Madre mía Cuanto queda Quedan 10 días Quedan 10 días La cuenta atrás Para Gozo War Ragnarok Chicos Dios Que ganas tengo El directo me viene bien Para desconectar Porque llevas todo el día Ahí aplicando codos Vale vale Genial En el anterior sacaste un 8 Que bien Joder Enhorabuena tío A ver que tal este Seguro que también va bien tío Axwell es Muy tonto Axwell el idiota A ver No es uno de sus rasgos Definitorios La verdad Pobrecito Axwell Que lástima Pero es un superviviente nato Tiene una fuerza Sobrehumana Como llegamos hasta este bicho A lo mejor Esta es la criatura Que tenía sumido En A todos En el hechizo Este En la En la maldición De la congelación Quizá era este Puto bicho A ver si con el arco Le damos Si El arco El arco funciona Perdona 92 De daño Se ha cargado A Lester De dos De dos Mamporros Mágicos Ay Lester Serás muy inteligente Pero eres un puto Cadáver Ja 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 Que pringao Bueno Vamos a resucitarle A ver si su inteligencia Nos viene bien Dentro de este combate Lo cual dudo Ah nos ha Maldito No podemos utilizar Hechizos Ah y encima El suelo De la De la cueva Resbala Joder tío Lo podían poner Más complicado Nunca hemos tenido Un combate así Mira subió El nivel Del arco Ha salido El arco Y el símbolo Del más Oh oh Ya estamos Lester Ha vuelto a mochar Como no Totalmente predecible Ah Corre Oye mira Pues no es tan tonto Axel eh Sale corriendo Cuando tiene que correr Bueno Ni tan mal Vamos a resucitar A Lester Venga Ostras Cuatro Solo nos quedan Cuatro cálices Nos quedan Muy pocos A ver Al enemigo Le hacemos Diez Trece de daño Por cada flechazo Que se lleva Yo le voy a tirar Flechas Por si le da Por salir Que se coma Una ya De bienvenida La La Venga Le ha convertido En un muñeco De nieve Vale Está claro Que esta criatura Es la que tiene sumido A toda la gente De esta zona Congelado Como si fueran Estatuas de hielo Que cabrón Es este bicho Este bicho Es con el que hubo Problemas En el castillo Venga Baja Guapetón Que tengo una flecha Para ti Aquí esperándote Ah tío Que pena Se escabulle Bastante Prefiero no moverme De aquí Menos cuando hace Los hechizos Estos mágicos Porque si no Va Va a acabar Con nosotros Si estamos todo el rato Deambulando De un lado Para otro Encima aquí Que el suelo Es resbaladizo Estaríamos jodidísimos Así que yo Opto más Por quedarnos Quietos En un sitio Fijo Y esperar A que aparezca Desde las alturas Ey Nos ha esquivado 33 Ah tío Vale Bien Bien Lo tenemos Te ha tirado Un kamehameha Encima Será posible Ha salido de Dragon Ball Este maldito bicho Maliris Es verdad Nos dijeron que era Un espíritu maligno Que se llamaba Maliris El que les hizo Ese hechizo Con el que se quedaron Ahí totalmente congelados Vale Vale Efectivamente Este maldito bicho Era Voz de Maliris ¿Cómo pudo llegar A esto? Cuando vine a este mundo Era para poder ver Lo que aguardaba El futuro Sin darme cuenta Perdí de vista Mi meta Y me quedé aquí Flotando Sin propósito Os debo mi vida Jóvenes ¿Qué? ¿Quisierais un puto bicho? No entiendo ¿Quién era Maliris? Una niebla de sangre ¿Qué? No entiendo nada ¿Alguien entiende algo? Jajajajaja Que sensual Ricardo Milos La magia Se concentró En una espesa nube Que subió al cielo Cruzó las montañas Y cayó en forma De lluvia Al pasar por encima Del campo glacial Los torrentes de agua Recordaban los años perdidos Y las vidas sacrificadas Hemos roto La maldición Esa lluvia sangrienta Corrió con el viento Hasta llegar Al castillo O nos están enseñando Lo que ocurrió En el pasado Cuando todo el mundo Quedó congelado Les hemos devuelto A la normalidad Chicos Hemos Roto la maldición La gente Se despertó Y se enteró De lo que había Ocurrido Pues que su rey Era un hijo De la gran puta Que les vendió Por mantenerse El con vida Ese rubio De la derecha Será el príncipe Que nos mencionaron En el directo anterior Liberados De su gélida Maldición Buscaron al culpable De todo El rey Que alguien Traiga las antorchas Vamos a hacer Una bonita barbacoa El rey Lorimar Vuelta y vuelta A la plancha Tiene que estar Es quesito Perdóname Durak Sé que nunca Podrás volver A verme Como tu padre Pero quiero pedirte Un último favor Sucedeme Sucedeme Como rey Tu pecado Ha sido Muy grave Padre Maliris Fue vencido Por unos guerreros Extranjeros Olvidémonos Del odio Y de las recriminaciones Unámonos Para reconstruir Lorimar Juntos Esa Será Tu expiación Padre Poco castigo Me parece a mi Espera un momento Yo antes Conocí a alguien Muy parecida A ti Será su madre Tío Será su madre Solo que ella Ha envejecido Porque no ha estado Congelada Como Walt Disney Durante este tiempo Ella se llama Marley Te equivocas Por favor Acepta mis disculpas Tú Estoy seguro De que eres Pamela Chupamela ¿Es eso Una broma? Sí Sí La verdad que sí Pero yo he leído Lo que ponía Me llamo Marley Y soy el ama De llaves De la familia Granz Soy lo suficientemente Mayor como para ser Tu madre Suéltame Por favor Espera un momento Pamela Fue tan solo ayer Cuando nos abrazamos Bajo las estrellas Ah que era su pareja Tu corazón Es igual de puro Que el día En que naciste Pero el paso Del tiempo Me ha corrompido Y ahora Estoy tan manchada De sangre Que nunca Podré espiarme Yo Pamela Pertenece A otro tiempo Lo único Que debería Importante Ahora Es el reino Del orimar Hostia Que fue su pareja Tío No sé Porque pensé Que era su Su madre What the fuck Muchísimas gracias A Mario Todo good Por seguirnos Bienvenidísimo Al canal La lluvia Sangrienta No solo Derritió El hielo Que los Encerraba Sino también El que Encerraba Sus corazones Así que La gente Perdonó Al viejo Rey Y celebró La proclamación Del nuevo Rey Pero a la vez Uno antiguo Se extinguió Me gustaba más El castillo Del orimar Congelado Con toda la fachada Completamente blanca Ey Se va por ahí Lama de llaves Se ha ido un pelín Enfadada Yo diría Pues un rey Por otro Esto es lo que tiene Vamos a subir de nivel Ascendemos hasta El nivel Treinta y nueve Seguimos siendo Uno Un poco Poco inteligentes Con uno de Inteligencia Pero oye Muy fuertes Y con mucha vida A ver que os lea Que no he podido Leeros mientras Sonaba la historia No es tonto Es de recursos Limitados Si realmente Es que tiene Un pentium 4 Y medio giga De ram A ver Seguro que sangre Igual es ceniza A mi me hubiera Tenido más Sentido Que fuera ceniza Antes que fuera Sangre Me ha sonado Un poco raro Me ha sonado Un poco rarito El tema Pero bueno Chiste de mierda A ver A ver A ver A ver Ah y es mi hermano Cerme Vale Antes era Como era Mario Rana Calva Puede ser Creo que si que era Su nick Que ahora tiene Otro usuario Pues bienvenido Hermano de Víctor Como estamos Tío Re welcome Al canal Que tal te va todo Los reyes Que entran Por los que salen Efectivamente Se queda todo En casa Tal cual Mi padre me dijo Es un personaje Es un personaje Que yo no recordaba Cara Pues vamos a por ello Con cual la hacemos Es que la del mandaloriano Parece que esta trucada Cual quieres Adrie Elige tu Quieres cara Que quieres La del mandaloriano O la de spiderman Cual prefieres Cual te mola mas Ahora me dices Vale Mi hermano Pero quien escribe Es el pequeño Vale Dos cuentas Uno para cada uno Vale 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 Quien te vea Ahora es el pequeño Vale 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 Pues bienvenidísimo Hermano pequeño Como estamos Spiderman Venga va Spiderman A ver si me da suerte El hombre araña Venga va Espérate Que tengo que abrirlo Y tengo Escasas uñas Para hacerlo Eh Como Bueno Pues si que empezamos bien Como coño Abro yo esto Ah No puedo No puedo tío No puedo Vale bien 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo conseguí Aquí esta La cara Que seria Que seria Pues El Spiderman De toda la vida Y este de aqui Seria la cruz Que es Un Águila Rara Uy Mierda Se ha liao Se ha liao Pero a ver si lo arreglo No hay manera No hay manera No hay manera Vale bien Vamos a por ello Una Se me ha ido Se me ha ido El dedo Y se acaba El directo Así No 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 Que se Que no se que coño Ha pasado Que se ha puesto El El de fin Vale chicos Vamos a por ello Que una Una Dos Y tres Que ha salido Por aqui Oh Mierda Que cagada Ha salido Rana Tio Ha salido Ha salido Águila Puto Peter Parker Te la ha jugado Y así acaba El directo Que no Gente Que no Que no Ay mala suerte Adri Mala suerte Me cachis Tengo pendiente Daros los cofres Todavía A ver si saco Tiempo mañana Te imaginas Que se llega A acabar Hubiera sido Muy What the fuck Quieres irte No 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 Ni de coña Ni de coña Llevo todo el día Currando Me apetece Desestresarme Con vosotros Aquí jugando Un ratito Más Esta es la criada Donde se habrá Metido Pamela Pobre rey Durak Bueno oye Tampoco pasa nada Ya encontrar a alguien Me pregunto Cuando se casarán Pamela Y el príncipe Ah Que bonito Es el amor Pero que se ha Pirao Que no quiere saber Nada Y el rey Sigue con vida Algo que yo No termino de entender Me encanta Pone en el título Antiguo Rey del Orimar ¿Cómo pude hacerle Semejante cosa Marley? Ella fue la única Que me cuidó Y se preocupó Por mí Todo este tiempo Si tan solo pudiera Recuperar el tiempo Perdido Ah pero ya no puedes Te jodes Por cabrón Eso es el karma Tío ¿Qué es más importante? ¿Amar? ¿O ser amado? Eh Yo te contesto Esa pregunta Ser Jodidamente rico No 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 Ser millonario Ser hiper mega millonario Y luego ya con el dinero Tú ya te lo distribuyes Como quieras Por la parte del sur Imagino Pero ¿Qué hacemos ahora? Investigamos un poco El castillo Que no pudimos verlo bien La primera vez Que vinimos aquí Que era cuando estaba Todo el mundo congelado Y hechizado Bajo el hechizo De Marilis Hola doctor Cermeño Hola ¿Cómo estamos? Paciente Lord Darius ¿Qué le duele? Hace cuánto Que no viene a revisión ¿Qué tal estamos tío? Rebienvenido Ey Hemos abierto una puerta Buenas Lord Hola Saludado por ahí Chris Esta puerta Nos lleva a una zona nueva Del castillo Que no habíamos visitado Hasta este momento A ver ¿Qué tenemos por aquí? A un viejecillo Por ahí al fondo Se llama Rooney Tienes buenos amigos En su día Yo también tenía amigos Pues muy bien ¿Y dónde están ahora? Que te has quedado solo Las historias de los aventureros Siempre están repletas de mentiras Y exageraciones Torrentes de agua Que desaparecen Igual de pronto que aparecen Calamares enormes De más de 10 metros Es difícil saber Lo que es verdad Y lo que no Y en la primera planta Hay otra puerta más Ingeniero de Lorimar A ver el ingeniero Comparando las posiciones relativas De las estrellas Y el sol Pudimos calcular Las coordenadas De Taiga Rocosa Gracias a nosotros Cualquiera Puede llegar allí Sin peligro Tiene pinta Tiene pinta de que Taiga Rocosa Va a ser algún lugar Explorable Que veremos en este O en próximos directos Estoy aburrido ¿Quieres jugar a algo conmigo? No nos dejan Ni siquiera decirle Si sí o si no Qué crueles Los desarrolladores del juego Parece que conseguiste Romper el maleficio De Maliris Parece no Hace nada Estabas congelado Y te hemos salvado el culo Así que parece no Es un hecho Es realidad En mi juventud Yo también fui aventurero Una vez llegué Hasta el río subterráneo Pero me vine de vuelta Enseguida Al encontrarme un lago Que no podía pasar Sin mojarme Era penoso de aquella ¿Qué? Era penoso de aquella Eso está mal traducido Eso está mal traducido Tío Traducírmelo bien Bueno aquí tenemos a Moti Que nos deja descansar Por 300 lucres No gracias Tienes habitaciones muy caras Pero muy Muy confortables Tienen muy buena pinta Si son de 2x2 Me la quedo Vale pues nada Esto es un callejón sin salida Ya no podemos Explorar mucho más ¿Y ahora dónde vamos? Gente Porque nuestro objetivo Era llegar al volcán submarino A lo mejor Tenemos que ir a Taiga Rocosa Que es donde esté El volcán submarino A lo mejor No sé Se me ocurre Pero es que no tengo ni idea Vamos a hablar con todo el mundo Ah bueno Esto tiene pinta De misión secundaria Nos piden Objetos Vamos por la puerta del norte Hace mucho Lord Hacía ya tiempo Que no os he dejado A ver por aquí Hostia Que a gusto Por favor Ah Que maravilla No sé si lo podréis Escuchar Pero es que me suena Toda la espalda Es Jodidamente Horrible Uff Que a gusto Chris De verdad Creo que es el mejor Comando Que se me ha ocurrido Hacer en mi vida Pues sí Vamos a preguntar A todo el mundo ¿Alguien sabrá algo? ¿De a dónde ir ahora? Somos los número uno ¿Qué dice esta fuma? No te pierdas Pronto lo entenderás ¿Qué habla esta tía? Voy a volver a hablar con ella Que es muy rara Ah no Vuelve a repetir el diálogo Pues nada Simplemente es rara Pensaba que nos daría Alguna pista Si insistíamos Hablando con ella Pero no No La verdad que no ¿Fuiste tú Quien libró Al castillo de hielo? Quiero que sepas Cuanto te lo agradecemos Pero por desgracia Mi corazón Sigue encerrado En el hielo Perdí algo Que era muy especial ¿Te importa Que te cuente Mi historia? Venga Misión secundaria Estoy buscando Geodas Hay ocho tipos Uno por cada elemento Fuego Agua Tierra Aire Madera Luna Luz Y oscuridad ¿Conoces el cañón? Pues antes de que se congelara Este reino Conseguí sacar Las geodas De mis bolsillos Cada geoda Tiene un espíritu Atrapado dentro Creo Creo que soy el único Que puede romper Los precintos De las geodas ¿Podrías encontrar A todas las geodas? Así puedo romper El precinto Y liberar A los espíritus Las geodas Son pequeños Y muy difíciles De encontrar Buena suerte Espera ¿Y usted no recordaba Geodas Con espíritus Dentro? No tenemos ninguna ¿Verdad? ¿Qué geoda Quieres abrir? Hostia Pues creo que tenemos Alguna Ah De la luz No He intentado abrir Una de la luz Pero no tenemos Vale Vamos a intentar Abrir de la oscuridad Tampoco lo tenemos Vale De algún otro elemento A lo mejor tenemos Alguno No lo sé ¿Lunar? No tenemos Tampoco Bueno Oye Voy a probar Por si acaso Tuviéramos alguna Encima Del fuego Tampoco Vaya por dios Pues a lo mejor No tenemos ninguna Geoda ¿Del viento? Tampoco Pues me da que no hay A ver En objetos Objetos misteriosos Quizá Bueno Vamos a mirar Todos los objetos A ver si encontramos El tema de alguna Geoda Que haya por ahí Carne ovípara Objetos de evento Llave dorada Panfleto Y el No, no, no No tiene pinta Tío Esencia de Cacto Semillas Todas las que quieras Pues no No tenemos Nada de esto No tenemos Ni una Maldita Geoda En el inventario Ay Que rabia Joder Bueno No pasa nada Es una misión Opcional Está claro Tú fuiste Tú fuiste Quien nos rescató ¿No? No sabes Cuánto Te lo agradezco Es que hemos salvado Al todo el reino Y ni nos han recompensado Ni nada Pues me da que vamos a tener que ir a No sé Y si vamos al cañón Porque no Ah, hostia Ha habido un personaje Que nos ha dicho Que con el cañón Había una serie de coordenadas Con las que podían ir a Taiga Rocosa A lo mejor era esa la pista Creo que va a ser la pista Chicos De ir al Al cañón A lo mejor es eso Tiene pinta A ver Muy buenas Noa ¿Cómo estamos? Buenas noches Noa Saludado por ahí Mario Cuidado Tienes la geoda De la oscuridad Pero no tienes el espíritu Mamma mía Nos falta Nos falta mucho Por localizar Respecto a esa misión Buenas noches people Muy buenas noches Noa Guapísima ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Nos queda poquito ya The Sword of Mana Creo que con este y dos directos más Terminaremos la serie Así que Final Fantasy X Vendrá después Lo iremos intercalando Final Fantasy X Con God of War Ragnarok Creo que esa va a ser Lo que va a ocurrir A partir del 11 De este mes Que saldrá God of War Ragnarok Al mercado Que hype tengo ¿Te suena la espalda? Clásicos de los 80 y 90 Rock and roll Heavy, pop ¿O qué es lo que suena en tu espalda? Creo que es un poco Un poco de De toque de batería Y poco más Es música Es música constante Qué horror A ver Hola Noah Saludadéis por ahí Ale Le traigo un poco de mantenimiento De la salud más básico Y me voy a dormir Pues muy buenas noches Noah Que descanses Que vaya todo muy bien A ver Saludos Noah Sexagésima Segunda de su nombre Cuidadora De la salud Y miembra De la hermandad Cafe No te han dado Ni las gracias Buah Adri Ha sido horrible Ha sido horrible Yo les dejaba helados A ver si aprenden La verdad que dan ganas De volver a A la cueva Y decirle a Maliris Oye ¿Te acuerdas cuando te maté? Pues que me equivoqué Puedes volver a hacer Lo que hiciste Con el tema De la gente Del castillo A ver Es una misión Muy Muy básica Y muy típica Mola Porque es muy típica Y es muy funcional Y se ha visto mil veces Lo típico de llegar a un reino Ese reino está petrificado O congelado O convertidos en árboles O cualquier otro tipo de problema Que al final lo convierten En una ciudad abandonada Cuando antes era una ciudad bulliciosa Eso es la típica Historia de rol De misión básica Para que Desengrasen un poco Tus jugadores Van a una cueva Derrotan al enemigo Quitan el hechizo Y A seguir con la aventura Muy Muy prototipo Pero bueno Funciona bien No es la mejor historia Que hemos visto aquí Ni de coña Pero bueno Funciona guay Dentro de De lo sencillo Que ofrece Pues me parece Que va a ser eso Lo de ir al cañón Pues nos decía Que había unas coordenadas Para ir a Taiga rocosa O algo así Entendido yo Así que quizás Simplemente Viajamos Desde el cañón Hasta esta zona Ah bueno Claro Y había un tipo Congelado Al lado del cañón Que era El hombre bala Que nos permitía Accionar el cañón Y hacernos viajar Entre reinos Una fumada Muy grande Vale Aquí en este juego Para ir de un continente A otro Tienes que montarte Encima de un cañón Aquí no hay Barcos voladores Es que se lo va a hacer Claro Y ese tío Estaba congelado Ahora estará Descongelado Y nos ayudará Imagino A montar en el cañón Tiene Tiene todo el sentido Del mundo Lo veo Bastante Bastante claro Base de eso Por aquí Creo que estaba Más allá Del campo Glacial Aquí está Pero vamos a Vamos a guardar Antes de De avanzar Pero yo creo que es por aquí Final Fantasy 10 Chillidos de Terolab Tilo feliz Tengo muchísimas ganas Uff Es que Final Fantasy 10 Es de mis favoritos De hecho Para mí El 7 y el 9 Tengo en el top 1 Ahí empatados Y mi top Número 2 Sería Final Fantasy 10 Es que me Me mola mucho Tío Y Significó mucho Para mí también Además El cambio también De generación De Playstation 1 A Playstation 2 También El salto gráfico Era brutal La historia de Spira Es una maravilla ¿Veis? Este es el hombre Que estaba congelado Y ahora Pues bueno Ha vuelto a la normalidad El profesor proyectil Profesor proyectil Especialista en cañones A su disposición Preparado Para chillar Vale Podemos volver al pueblo de Ise Que es donde vinimos Cañón de Taiga Rocosa Ahí es donde tenemos que ir De hecho No nos dejan los demás Cañones ¿Por qué? Nos deja ir O al pueblo de Ise Que es donde Aparecimos después De derrotar al Señor Oscuro O ir al cañón de Taiga Rocosa Así que vamos A una nueva zona chicos A una nueva isla Sin explorar ¿Partir ahora? Por supuesto Quizá ahí es donde Este el volcán sumergido No lo sé Hola Chris Saludado por ahí Mario A ver A ver A ver Vale Esto lo había leído Chris bien hallada Me encuentro en estas tierras Pero me recibís Con hartos halagos Hombre Nos para menos Fuego Menudo flipao El profesor proyectil Este Tú fíjate La forma De 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 avanzar Entre Entre continentes Menuda fumada Pues hemos llegado A un lugar Llamado Taiga Rocosa No tengo ni idea Donde estamos Ahora mismo Sé que es una isla Nueva Y poco más Pero nuestro objetivo Era encontrar La espada de mana Así que no sé Si estará en esta isla O O qué O a lo mejor Tenemos que ir viajando Entre continentes De un cañón a otro Hasta llegar al volcán Sumergido Esto está muy alto Me empieza a dar Un pelín de vértigo Lo normal Viajar en cañón Es lo suyo A ver si Para la próxima Podemos viajar En primera Que siempre Te corren la cortinilla Esa de mierda Y te pierdes De ver Lo que hay En el primer mundo Es que lo de Lo de que viajes A base de cañonazos Me parece Sublime Y lo de Templar verduras Para fabricar armas Para forjarlas Mejor dicho Como Pero qué reloj Te va a pedir Una lechuga Para forjar Una espada Tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué tipo de lógica Hay aquí? Estamos en una zona Elevada Por lo que veo Vale A ver por aquí A dónde vamos Está infestado De enemigos Y estos son chungos Por ahí podremos Avanzar Imagino Con el arpón No sé por dónde Continuar Ahora ¿Cuál es el camino Principal Y cuál es el secundario? Espera Vamos a ir por aquí La higa rocosa Uf Este sitio Hay un montón De rocas Que te terminan Golpeando Si te acercas a ellas Ah pues mira Es por el otro camino Este es el camino secundario No tiene salida Pues mira Genial Así no nos dejamos nada Quita del camino Que no nos dejas avanzar Oh Pero bueno Aquí hay enemigos Que no habíamos visto nunca Por cierto Si vamos a algún lugar Habitable Estaría bien ir a una tienda De objetos Porque No nos quedan cálices Para resucitar a la peña De hecho Ah vale Objetos curativos Vale No lo encontraba Tenemos tres cálices Para resucitar A los muertos No nos quedan más Esto Se pone peligroso Nos vendría bien Pues eso Llegar a alguna tienda O algún poblado Para poder Comprar objetos nuevos Y reponer un poquito Así el inventario Asco de bichos Tío Es que No te dejan Ni siquiera avanzar Bueno 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 Ya lo que faltaba Nos han convertido En miniatura Espera Oh Y 29 de vida A ver En este sitio Tenemos enemigos complicados Como podéis ver Nos han dado Una bienvenida Cojonuda Vamos a curarnos Antes de palmarla Con un par de gofres Recuperamos un poco La vida Y seguimos Hacia el norte Estoy un pelín Desubicado Porque Nuestro objetivo Era llegar al volcán Pero no sabemos Donde está el volcán Nosotros seguimos avanzando De un lado a otro Y poco más Hostia ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Tengo un problema A lo mejor No está bien configurado El mando Y no me deja Ponerme en diagonal Oh oh Eh Problema eh O eso O nos Ah bueno A lo mejor Nos podemos subir A alguna de las piedras Para llegar a zonas nuevas Del escenario Se me ocurre No sé Si pudiéramos subir En alguna de las piedras ¿Creéis que se podrá? No No se puede subir A las piedras Mierda Pues Tenemos un problema Esto está configurado Para ir Alante Atrás Derecha O izquierda Pero no para ir En diagonal Eh Tenemos problema Chicos No sé Cómo hacerlo A lo mejor Tengo que volver A configurar El mando De nuevo Joputa Esperad un momento Que Nanaki Ya la está liando Vale Ya está Maldito gato Asqueroso Siempre la lía Tío No sé cómo lo hace Pero siempre está igual Ey Nicolo Cuánto tiempo Podemos comprarle objetos Imagino Yes Genial 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 Vale Pues vamos a comprarle cálices Para resucitar a los inútiles De nuestros compañeros Que no hacen más que morir Voy a comprar 40 Y me parecen pocos Para todas las veces Que van a morir Son pocos Y qué más Si compramos gofres Pues venga Compramos Yo qué sé 28 gofres Como si fuéramos A abrir una tienda Igualito Pero ¿Y esto? Estoy Estoy muy perdido No termino De verles El sentido A las rocas Que hay por aquí No te dejan Escalar a ellas O yo no lo consigo Hacer bien No No, no, tío Pues no sé qué hay que hacer Chicos Me acabo de quedar Que no sé qué hacer Y si saltas No, no llegamos Cris No, no Llegamos a saltar Todo eso No nos dejan Mmm, gofres ¿Cómo me voy a ir a dormir? Si hay gofres El protagonista Cada vez que está herido Tiene que tomar gofres O caramelos Le va a dar un subidón De azúcar Que flipas Tanto rollo Para un caramelo De mierda Es que eso pasa mucho Es que pasa muchísimo eso Y da mucha rabia Poco recibís vos En comparación Hermana Para que esto Me parezca mínimamente justo Si quiera Qué grande Me vas a hacer sorrojar Con tantos halagos Hermana Gafenoa Ya estaba Nanaki Otra vez en el pasillo No sé qué estaba haciendo Pero Sí, gofres Para todos Yes Joder, qué hambre La última vez que fui Para Madrid Para Madrid centro Me enganché Un buen gofre Qué rico estaba Ah, se me ha ocurrido la idea Ya está, ya está, ya está Ya lo tengo Ah, no No me deja Joder, tío Eres idiota Vale, ya está Ya está Ya está No hacía falta Ponerse en diagonal Te ponías en línea recta Y ya estaba hecho Este juego No puedes Poner al personaje Caminando en diagonal Como tal Sí puedes caminar en diagonal Pero no Pero no tiene otra posición Más que izquierda Derecha Adelante y arriba Pues vamos a investigar El lateral izquierdo Del camino A ver qué encontramos Es que las malditas rocas Nos van a matar Vamos a mirar mejor El otro lugar El de la derecha El otro camino A ver qué encontramos Este será el camino opcional O el principal Pues ni idea A saber Vamos a investigar Y así salimos de dudas Ah, pues mira Este era el camino opcional Con un cofrecito Con un cáliz angélico Bueno, venga Vale Es que es verdad Adri Pasa mucho eso Que te dan Recompensas de objetos Que dice Pero si no tienen valor Realmente estos objetos Me podías haber puesto Algo un poquito más Consistente Dentro del cofre Hay enemigos aquí Que no sé ni cómo Podríamos derrotarles La verdad Encima nos ha paralizado Nos quedan 33 de vida Uf Se está poniendo chungo Aquí hay enemigos Que no sé ni cómo Es posible derrotarles Porque hay ciertas armas Que ni siquiera Les hacen nada Vale Y ahora sí Volvemos por el camino principal Que tiene que ser El de la izquierda Ahora sí Buena tarde Lord Cerme Bueno, por aquí ya es Ya es de noche Aquí en España Mira, son las 11 y media De la noche Encima hemos cambiado Ya el horario A invierno Con lo cual ya A las 7 O por ahí Ya se hace de noche Ay Soy el único Al que el horario De invierno Le da puto asco Es súper triste O salir del trabajo A las 6 Y ya es de noche Y dices Pero Que triste todo ¿No? Yo por mí Dejaba el horario De verano Todo el maldito año Y sin ningún tipo De problema Es un horario Mucho más alegre O al menos A mí Me lo parece así Cuando cambiamos Del horario de invierno Al de verano Me da alegría Cuando cambiamos Del de verano Al de invierno Es como Tío ¿Qué cojones Te he hecho yo En la otra vida Para merecer esto? Pues no No entiendo muy bien Realmente La taiga Esta rocosa Quizá Este entre medias Del Del volcán Submarino Y ya está ¡Ey! Una casa cacto ¡Ja ja! ¡Qué maravilla! Vamos a descansar Aquí Vamos a construir La casa cacto Hace mucho Que no veíamos A Cactilio Todo bien Cierto Todo genial Lordarius Todo muy 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 bien El curro Bien Mi vida personal Muy bien El canal Guay Todo bien La verdad Todo bien No puedo quejarme Al contrario Y estoy con muchísimo hype Porque El 11 de este mes El 11 de noviembre Que ya estamos en noviembre Hemos iniciado un nuevo mes Hoy Sale a la venta God of War Ragnarok Y tengo unas ganas De darle caña Que le daremos De Le jugaremos de salida El día de lanzamiento 1 Estaremos jugando God of War Ragnarok Aquí Y ya bueno Nos quedan 4 directitos De Guardianes de la Galaxia Y 2 más De Sword of Maná Así que Oye Vamos bien Hoy Que es el Oí Que es el último Cambio de horario Eso escuché yo también Pero le llevo escuchando 2-3 años Que llevan diciendo Que van a dejar Una hora fija Pero no lo terminan De hacer Y es verdad Que lo llevo escuchando Tiempo eso también Lordarius Necesito mi vida En la noche Noctambula De pura cepa Yo soy un poco Nocturno también Pero Es verdad Que al final Me tengo que amoldar A horarios diurnos Por el trabajo Y Y muchas veces Es como Hostia tío Ya es de noche A estas horas Y ahora yo que hago Mira aquí es donde Ha ido apuntando Nuestras aventuras Se han oído rumores De que unos hombres Malvados Están utilizando magia Para encerrar A las chicas En ataúdes Solo con imaginármelo Me entran escalofríos Y lo último Que escribió Fue Villadebius Las criadas En Villadebius Tienen orejas Punteagudas Y ojos sin vida Se llama El look Mabol Supongo que la vida Es dura Cuando te enamoras De un Mabol Un Mabol Es un demonio Debius era un Semidemonio Por así decirlo Pero Medusa Que era su madre Era un demonio completo Vamos a salir Y a ver que anota El cactilio Vamos a entrar Salir y entrar Y salir Hasta que anote Todas las aventuras Hasta el momento actual ¿Vale? Es muy gracioso Porque en esta zona Puedes Visitar la forja Puedes Poner semillas En el semillero Para que Salgan nuevos objetos De la forja Que no conozco muy bien A ver ¿Apuntó algo? Apuntó Adiós Amanda Amanda se nos ha ido ¿Qué más puedo decir? Mi mente está en blanco Y miro hacia el cielo Con lágrimas En los ojos Esto es cuando Falleció Amanda Tío Es como un diario De registro De aventuras O lo de Lo de la parte De Amanda Con Medusa Y demás Creo que es el momento Más impactante De todo el juego Y tiene momentos Muy buenos Es War of Mana Pero creo que El momento de Medusa Nos dejó a todos Con el culo torcidísimo Parece zona La Zona larga La de la taiga rocosa Sí Sí, sí, sí Desde luego que sí Joder Ahora Si nos han puesto Ya esta zona Del cactilio Es que nos queda Poquito ya Hay una cosa Que me mola mucho De War of Mana Y es que las zonas No son tan largas Como en otros videojuegos De RPG Puedes estar un buen rato Dentro Pero no Más de media hora En una zona Por ejemplo Eso mola Porque Rápido Vas pasando De una zona a otra Y vas viendo Más escenarios Eso me gusta mucho Me tiro dos días Completamente a pollardá Por el cambio De horario Me pasa Lo mismo Pero lo mismo Bueno, nos pasa a todos Derrota de Devious Estuvo correteando De lado a lado Subió una torre Tocó las campanas Y derrotó A ese cara De calamar ¿Qué más quiere? Alegra esa cara Ya, pero es que Derrotamos a Devious No queríamos matarle Eso vino Goreman Y se comió su alma Que es un tío Que se alimenta de almas Que qué asco Me da Goreman, tío Le tengo muchísimo asco Y no me acuerdo Lo que ocurría Con el personaje No podría Ni siquiera Haceros spoiler No me acuerdo ¿Ha apuntado ya todo? ¿Ya vamos al día? Sí Final del Señor Oscuro Derrotó al temible Señor Oscuro Pero sigue Con mala cara Ya dije yo Que el Señor Oscuro Se debería haber casado Con la señorita Isabela Y dejado todo esto Pues sí Podrían haber sido felices Y apunta otra cosa más Creo que va a apuntar Lo de la maldición En el reino Del Orimar Con lo cual Creo que está a punto De pillarnos ya El diario Ya ser actual Con respecto A las aventuras Que estamos viviendo El maldito Cactilio Mola mucho Víctor Es que es una pasada A ver ¿Qué ha escrito ahora? Lluvia sangrienta Es que eso de lluvia de sangre No lo he pillado yo Todos estarían muertos De frío Alguien debería haber preparado Un poco de sopa caliente Pero nadie piensa En este tipo De detalles Y apunta Otra cosa más Creo que con eso Ya nos pilla Al momento actual De la aventura ¿Qué valor Darius? Hasta 2000 Ah, 2026 Ya han dicho fecha Uf, qué pesadilla Así que todavía Queda largo y tendido Bueno, tres años Cuatro Cuatro añitos ¿Uy? ¿Qué es esto? Chicos Fijaos Hemos desbloqueado El 1 El 2 El 3 El 4 La entrada 5 La 6 dentro del diario De captilio Y así hasta el número 12 Y de repente El 12 está en blanco Sin embargo El número 13 Sí ¿Nos hemos saltado Algo ahí o qué? Desierto cristalino Me pregunto Si habrá captilios En el desierto cristalino Siempre quise conocer A otros cactos Tanto tiempo Sin ver a otro cacto Ten cuidado Si lo ves A lo mejor Te terminas pinchando Bueno Vamos a seguir la aventura ¿No? Yo creo que ya Ya en la siguiente Ya le pillaremos Este cactilio Se pone a escribir Como si no hubiera un mañana No tiene fin Pero bueno Creo que más o menos Las entradas del diario Están actualizadas Ahora me 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 intriga Esa numeración Del número 12 Que está vacía Esa entrada del diario Es como si nos hubiéramos Saltado algo en la historia O a lo mejor Algo opcional O algo que desbloquearemos Más adelante No lo sé Vale Parece que es el final De Taiga Rocosa Hay una estatua dorada Así que Vamos a guardar la partida Y nos internamos Dentro de la cueva A ver que encontramos Yo ahora mismo entiendo Que estamos dentro De la misión Por conseguir La espada mana Creo que ese es Nuestro objetivo Real Río subterráneo Un río bajo tierra Quizá esto nos lleve Al volcán sumergido Tiene pinta Un río subterráneo Un volcán sumergido Y en el volcán sumergido Se supone Que está la espada mana Me Me puede llegar A encajar Creo que estamos Un paso más cerca De Llegar a ese volcán Donde se supone Que las leyendas Dicen que está La espada de mana Una espada Con un poder Fuera de lo De lo normal Una espada Que Que hablan De ella En las leyendas El último Que lo empuñó Fue Lord Granth Y en aquel momento Era un caballero Gemma Que derrotó Al imperio De bandole Así que Es decir Mucho eso Pues bienvenidos Al río subterráneo Con peces Mutantes Y un río Muy chulo De fondo No sé por qué Cuando he visto la cueva Me esperaba algo Bastante más tétrico Más oscuro Y este Lugar El río subterráneo Es un lugar Bastante colorido Sigue la tónica Habitual Del juego ¡Hala! Otra cueva más Son pesados ¿Eh? Cuando se ponen Con el tema De cuevas No saben Cuando parar Y venga Una cueva Y después de esta cueva Vendrá otra cueva Yo imagino Que después de esta cueva Llegaremos Al Al Volcán sumergido Vamos Quiero llegar a entender Lo que no sé Es como de grande Será esta cueva Espero que no sea Muy larga Cangrejos Cangrejos Asesinos Y enfadados No Yo imagino Que no habrá Mucha historia Hasta que lleguemos Al volcán Me da la impresión Oh, oh, oh Que nos matan Oye Aquí hay enemigos Muy chungos ¿Eh? Pero bueno ¿Pero qué es esto? Que nos han quitado 110 de daño Un pez deforme Bueno Y ya nos han matado Al ester ¿Cómo no? Siempre muerto El amigo perfecto Para irte de viaje Que horror de tío Está todo el maldito día Palmando Hay enemigos jodidos En la cueva Les hacemos muy poco de daño Tienen una defensa muy alta Ey La espada Subió de nivel Vale Bien Bueno Podemos continuar Pero hay que tener Muchísimo cuidado Aquí ¿Qué cojones? 35 de vida A punto de palmarla Estamos siempre ahí Jugando Al límite ¿Os habéis fijado? Estamos siempre ahí A punto de palmarla Que si sí Así que si no Uff En este directo Hemos podido morir 5 veces 5 veces he contado ya De quedarnos Con muy poco de vida Qué horror Pero bueno Estamos teniendo suerte Resucitamos al ester Y continuamos Hacia las profundidades De la cueva Otra cueva más Cómo no Digan su pack De armas En un apocalipsis Zombie Yo en un apocalipsis Zombie Me gustaría mucho Que Lester Me sirviese De arma O de compañero Si él muere Yo debería De sobrevivir ¿No? No No tiene mucha lógica Ese argumento Pues yo Con un bate De béisbol Me apaño La verdad Aunque hay armas Muchísimo mejores Joder Un revólver Una escopeta Una metralleta Yo que sé Hay armas de fuego Infinitamente más útiles Pero El problema De esas armas Es que la munición Dura lo que dura Así que Me quedo con un bate De béisbol O con un hacha O algo medieval Tengo fuerza suficiente Para defenderme De esa manera ¿No? Yo creo que sí Joder He talado árboles Bastante altos Yo creo que con un hacha Puedo ser peligroso Jajaja Y con una pala Pero una pala No se maneja igual de bien Pues mi respuesta Es un bate de béisbol Un bate de béisbol Me va bien Con eso Me apaño Para sobrevivir O para morir Pero Con eso Voy bien ¿Tú qué elegirías Lordarius? En caso de Apocalipsis zombie Oh oh Vale Bien 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 Vamos bien Ahí estamos Un pequeño saltito Y continuamos Río abajo Lester ha muerto Vaya Que sorpresa Jajaja Es horrible La IA del juego La IA del juego Es Probablemente Lo peor Junto con Algunas fumadas De lo de las verduras Para templar Armas Y demás Pero fíjate Que eso es una fumada Pero por lo menos Es gracioso Dentro de que es una fumada Es divertido Pero Lo de la IA del juego Tío Es que para esto No me metas un compañero Es que no valen Ni para tomar Por culo En serio Está muy mal hecho La IA Uy Este pedazo de salto No se por donde Se puede seguir Hemos llegado A un callejón Sin salida Chicos No entiendo Nada Hay algo Aquí raro En este escenario No nos dejan Continuar Ah vale Ya me he enterado Ya me he enterado Hay que ir a Hacia arriba He visto un poste Del que engancharnos Ahora si Estaba yo super rayado Digo Por donde continuamos Vale vale Ey Un cofre Con un gofre Bueno bien Menos da una piedra Además los gofres Nos vienen bastante bien Cuantos más Mejor Buenas Muy buenas Bilsia Como estas Muchísima suerte Te han dicho ya algo O no te han dicho nada Oh Mierda Eso es una trampa Nos han tirado Hasta la parte Inferior Del escenario Que mamones Te han dicho ya algo Bilsia Del tema O no Espadas Cuchillos Armas blancas En general Es que esas No se agotan Como mucho Puedes partirlo Por la mitad Un bate de béisbol O un cuchillo Si lo utilizas Demasiado fuerte O con demasiada Contundencia Pero son armas Que te pueden Servir En muchas más ocasiones Una pistola O una metralleta Cuando se acabe La munición Estás jodido Esa es la La movida Yo creo Estas pequeñas Cuevas Estas pequeñas Aberturas Nos dejan Entrar Pero no No vale De nada Bueno Pues Lester Nos seguirá Acompañando Desde el más allá Este chico Siempre muere Tío Es lamentable Esta zona Es nueva Bueno Es nueva Es diferente Quiero decir A ver Y unas cuantas De fuego A distancia De silencio O bombas Por si las moscas Un par de granaditas Buenas preciosa Chris Saludado por ahí Bilsia Saludos Bilsia Trigésima de su nombre Señora del baneo Y pacificadora De almas Porque esta persona Muere más que Estela Porque es Porque la IA Del juego Está mal programada Está muy Muy mal Hecho Las acciones Que van Ejecutando Tus compañeros Tío No hay defensa Posible Es una inteligencia Artificial Horriblemente Programada Es que está fatal De hecho Es una de las Pocas Pegas Que le puedo Poner al juego Pero bueno Tiene tantas Cosas buenas Que mira Al final Haces un poco La vista gorda Pero está mal hecho No está bien Hecho La IA Hemos atravesado Por debajo De la De la De la Cascada Tengo que Hacerme la foto Y si me han dicho Que da miedo Supongo que Cuando envíe la foto Lo dirán Ya para el día Vale Vale Ok Ok Guay Bueno pues va bien La cosa Entonces Que guay Y casi te sale Un mimic Buenas Thor Como estamos Puedes Puedes Traer tu Mi Holnir Por aquí Si quieres Que tal estás Acabo de terminar Pues me alegro Tío A ver No he conseguido Ver lo suficiente Para pillarte Bueno oye Tranquilamente Tío No te preocupes Si es que Son muchos vídeos Los que tenemos En el canal Son 50 series Ya Prácticamente Las que hemos Completado De hecho Gozo War Ragnarok Va a ser La serie Número 50 Del canal Y Ostia Es que son Muchos juegos Completos Y muchos vídeos También Entonces Es complicado Ponerse al día No se por donde Continuar Creo que vamos a ir Mejor escaleras Arriba No Me acabo de quedar Un pelín pillado No se por donde Ostras Te metes aquí Debajo De la La cascada Pero Luego Por la Parte Lateral Izquierda Esto es un Callejón Sin salida Ostias Pues no Tengo ni idea De que hacer Ahora No se que Hacer Ahora mismo Alguien Tiene alguna Idea Algo Referente A la Cascada O algo Así Alguna Zona En la En la zona De calendario Los juegos Pendientes Del canal Tenemos Muchos Y Breath of Fire De momento No lo tengo Previsto Y últimamente Me están llegando Comentarios en Youtube De gente De gente que Quiere ver Wild Arms Así que es como Hostia Es un juego Que yo quiero jugar Desde hace mucho tiempo Y ahora encima Me lo están pidiendo Así que no se No se cuando jugaremos Breath of Fire Me gustaría jugarlo Eso por supuesto Por supuesto que si Tanto el 3 como el 4 De hecho Pero no se cuando Será eso Posible Ya te digo Y esto no tiene salida Es que no No tiene sentido No No lo entiendo No se por donde Tenemos que continuar Esto es un callejón Sin salida Pero no entiendo Por que Traerte hasta aquí A lo mejor Hay que hacer algo Con la cascada Hay que interactuar Con ella O algo así Porque la cascada Hay un momento Que te dejan Interactuar con ella Bueno Interactuar con ella No Ir por debajo De la cascada Y hay un momento Que claro La propia cascada Tapa al personaje Y no ves Hacia donde se dirige Quizás sea algo así Lo que haya que hacer Mira A esto me refiero A lo mejor Podemos ir A lo mejor Hay una cueva Debajo De De la De la cascada Puede haber una cueva Y hay que ir Con mucho cuidado Para meterse Por ahí debajo Puede ser ¿No? Bueno Yo voy probando Por si acaso ¿Vale? Lo veo complicado Pero quien sabe No tengo ni idea No se que hay que hacer Chicos La piel de animal ¿Para qué sirve? Para forjar armas Bueno Para mejorar las armas Desde la forja Hablas con los enanos Que son los herreros Por excelencia En este videojuego Y a raíz de eso Del acantilado No se Se me ocurre Como idea Pero veo que no funciona No No funciona Vale pues Oficialmente No se como seguir Ah vale Joder Acabo de verlo Hay una parte Por el sur Vale vale Esta parte Creo que no la hemos Investigado Creo que es nueva Esta zona Lo que pasa Es que se parece Todo tanto ya Que ya no diferencio Los escenarios Unos de otros Vale O hemos llegado A la entrada Dando la vuelta O esta es la salida Mierda Era la Hemos dado Una vuelta En círculos ¿Verdad? Si Taiga rocosa No tío Bueno Tenemos que volver A la cueva Algo nos hemos dejado Pasar por alto Bueno Vamos a aprovechar Para guardar Y volvemos a internarnos En la cueva A ver si damos Con ello Voy a pasar De todos los enemigos A ver si damos Con la salida Muchas horas Aquí Muchas muchas 50 Que pasotes Si Thor Llevamos ya tiempo Y además En youtube También hacemos Críticas Y opiniones De los juegos Que vamos completando En fin Hay un poco De todo Cerme se ha perdido Eso significa Que no van a ser Tres horas Van a ser más Que no Que no Que ahora Nos volvemos Vamos a encontrar Ya verás Como si Manwar Hombre De poca fe Que paso Te me refería A ponerme al día Con Sward of Mana Para seguirte en el directo Si si te he entendido Te he entendido La que tengo más ganas Es de Legend of Dragoon Buah Es brutal Lo que pasa Es que de Legend of Dragoon Tengo dos series Tiene otra miniatura Tiene otra miniatura diferente Y esa la hicimos Con modalidad de reto Sin batallas aleatorias Que precisamente El juego de The Legend of Dragoon Siendo tu juego favorito Sabrás perfectamente Que los añadidos Es casi lo más importante El ir haciendo los añadidos Correctamente Es casi más importante Eso Que ir subiendo de nivel De hecho Los enemigos Dan muy poco Muy poca experiencia En The Legend of Dragoon Precisamente porque La experiencia Te la dan los jefes Pero los enemigos Secundarios Por así decirlo En lo que te ayudan Es en ir aumentando Tus añadidos Y aciertas los ataques En los momentos puntuales Y ahí Yo ya llevaba 26 series completadas Y creo que el resultado Fue Fue bastante mejor Y es curioso Que esa serie Tiene menos visualizaciones Así que Tienes dos opciones Si vas a ver la serie Para Para elegirlo Yo creo que la de La serie Número 26 Es más Actualizada Y está mejor Pero bueno Tienes dos para elegir A ver Y realmente conocía Tu vídeo del inicio Pero no conocía El mundo de Twitch En ese momento Hostia En serio Espera 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 Tor ¿Me conoces De hace tiempo? Porque yo a ti Te conozco De hace Una semana Un par de días Algo así Pero tú a mi Me conocías ya de antes Eso como Hostia Hostia Espera Que hemos abierto Ahí un melón Curioso eso Pero no conocía El mundo de Twitch En ese momento Ah vale Esto lo he leído ¿No hay algo A lo que engancharte Por ahí? No O al menos Yo no lo he visto Puede que haya algo Y yo no lo haya visto ¿Eh Chris? Ahora de todas formas Volveremos a mirar Ese escenario O lo que haya Por ahí al lado Por si acaso Pero esta zona Uf Un poco laberíntica Cerveza ha perdido Ah no Esto lo he leído La cerveza Esa siempre Manowar Yo soy de los que les gustaría Que jugaras Wildlands Que también me gusta Mira Mira Thor Espera Espera un momento Es que Wildsars Es una marrilla Es un juegador Mira Te voy a enseñar Te voy a enseñar Joyitas de los retro The Legend of Dragoon Este juego Esta revalorizadisimo Con sus 4 CDs Y sus 2 manuales De instrucciones Tío Una puta maravilla Me lo compre Con mi primer sueldo Con mi primer sueldo Y de segunda mano Porque yo Cuando jugué De Legend of Dragoon De niño Eran Cedes Verbatim No se si me entendéis Cedes Prinko Era totalmente pirata Hablando claro Y luego ya con mi primer sueldo Me lo podía comprar Y Wildsars Es una maravilla Es que me encanta Este juego Y solo me lo pasé Una vez de niño Y luego lo retomé En la PSP En 2010 2011 Pero llegué Solo hasta la mitad No se porque No lo pude completar Pero esto es una maravilla Es que es un juegazo Y luego además Está el Wild Arms 2 Que está traducido Por fans Que ese nunca Me lo he pasado Pero también me gustaría Pasármelo El Wild Arms 3 De Playstation 2 Es una pena Que esté solo en inglés Porque yo con el inglés No me llevo muy bien Si no me gustaría También jugarlo Cedes Jack Sparrow No los he jugado Son como este Sword of Man Espera, espera Me he perdido Me he perdido Me he perdido A ver De los que le gustaría Que jugaras Wild Arms Hasta que pille Algunos capítulos De un anime Que es súper difícil De encontrar Que bueno Ah, los Breath of Fire Los tienes para Playstation 1 Thor Que son los que Los que recomienda Lord Arius Y son muy buenos Videojuegos Pero yo nunca Me los he pasado Tengo que decirlo Los tengo Los he jugado Pero nunca los he completado Ahora Tienen buenas historias Se parecen Son un poco Tienen estética Un poco anime No son como Sword of Mana Pero Si se parece un poco A esa estética Pero Pero la historia Es una historia Muy buena Tío Es una historia Que yo no conozco Al completo Pero están Están muy bien Son jugos muy buenos Es que no No entiendo Tío A lo mejor Me puedo Ah, vale Que me puedo tirar Por aquí Vaya tela Bueno, pero No nos sirve de nada El habernos tirado Por la Por Por la cascada No, no tiene sentido Esto Estamos volviendo Para atrás Buenas noches A todos menos al señor Con camiseta De Juego de Tronos Muy buenas noches Frankie No Devuélveme el saludo Que no me saluda Otra vez Me cago en la leche Como estamos Frankie Como ha ido el día Tío Me alegro de verte Pues Estoy super perdidísimo Deberían de cortarme La cabeza Como a la mitad Del elenco De Juego de Tronos Es que no sé Por donde avanzar Me he vuelto A quedar atascado Hemos vuelto A la entrada De la maldita cueva Tiene que ser algo En la zona de la cascada Lo tengo ya super claro Porque lo demás Son caminos Que llevan a la cascada Hay algo en la cascada Que no estamos viendo Manowar Hello Si la investigación Cuesta verse A ver Hey espera He vuelto al juego Ah vale Si Algunos dicen Que The Legend of the Dragon Es mal juego Yo digo Que es Que es buen juego Esto es lo de siempre Pues cada uno Tiene sus gustos Hace poco sacaron Un vídeo Del cual Comenté en ese vídeo Que decían Que The Legend of the Dragon Era pésimo Y realmente La persona Que lo hizo Que es Rafa Un crack Que yo creo Que hace buenos vídeos Este tío Pero Pero creo que realmente Le dijeron Que era un juego Muy 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 bueno Que para mi lo es Pero creo que le pusieron Las expectativas tan altas Y luego A él no le gustó el juego Entonces le tiene Un odio acérrimo Bueno Es cuestión de gustos También Influye mucho también La época En la que juegas A los videojuegos También Pero en cualquier caso De Legend of the Dragon Hostia Siendo lo más objetivos Posibles Aunque es muy difícil Ser objetivo Pero mal juego No es Luego ya entraremos En que te gusta No te gusta Las cosas de las que Se quejaba Es que había muchas Muchas luchas Joder Es un RPG En que RPG No hay demasiadas luchas Porque es algo Que es Que ocurre En todos los RPGs No es algo malo Solo de The Legend of the Dragon Es algo que sería Aplicable A prácticamente Todos los RPGs No sé Son cosas curiosas Pero bueno Es cuestión de gustos Al final Cada uno tiene su gusto Oye ¿Y este dragón? A lo mejor Tiene que ver Con que no podamos Avanzar Es un enemigo Totalmente diferente A todos los que hemos visto Quizá tengamos que derrotarle Pero ¿Hace música? ¿Qué cojones es esto? Sony haciendo tantos remakes Y no hacen un remake de ese Es que sea una maravilla Un remake O incluso un remaster De The Legend of Dragon Es que sería increíble Y además Estuvimos recogiendo firmas En su día Y recogimos una barbaridad De firmas Y Sony sabe de esto Porque lo sabe Pero bueno Habrá que seguir esperando A ver si les da la gana Además los derroteros Que está tomando Sony Cada vez se está alejando Más del RPG Con lo cual Veo difícil Un remake Un remaster todavía Un año Casi dos años ya Manowar por aquí No es que te conociera Ah vale Es que vi el vídeo De la remasterización Del vídeo inicial Que tienes No me estoy equivocando No, no, no Correctísimo Correctísimo Porque en el inicio Antes teníamos el vídeo Del posible remake Remaster De The Legend of Dragon Y ahora tenemos El de La crítica opinión Reseña De Nino Kuni Si, si Estás en lo cierto Que fuerte Pero me lo pasaron Lo vi Y realmente no indagué Mucho en ese momento Curioso, curioso Hostia Que fuerte Que bueno Es interesante Saber estas cosas Me pasa mucho En Youtube también De alguien que me comenta Me suscribo a tu canal Tío Mola el contenido Mola yo que sé Lo que sea Que le ha gustado Dice Te conocí de hace un año En un vídeo De no sé qué Y es como Hostia Y ahora vuelve Que curioso Me mola mucho Esa Como funcionan Las redes sociales Me sigue sorprendiendo A día de hoy Maldito Frankie Me sacas dos meses Acabo de crear Clip de la presentación De Juegardos He soltado fluidos De amor Viendo esas joyas Es que son Obras de arte Para mi son obras De arte atemporales Tío La época de Playstation 1 Para mi fue única Me pilló Muy pequeño De niño Fue mi primera consola Que ya era mía Porque yo venía De la NES Pero la NES Era la consola familiar Y de repente El tener una consola En mi habitación Ya no en el salón Fue un pedazo De cambio increíble Y la época Además De tener un montón De CDs en casa Probar un montón De juegos diferentes El boca a boca Que alguien te recomendaba Un juego O te lo dejaba Joder Era maravilloso La época de Play 1 Fue una época dorada Además Para el género RPG Final Fantasy Tactics Final Fantasy 7 8, 9 El 6 Que también Salió En forma de port El Origins Que es el 1 y el 2 Que también lo tengo por ahí En la estantería No sé Una Una maldita maravilla De época Con juegazos increíbles Mira Wild Arms Es curioso Que tiene un remake En Playstation 2 Que se llama Alter Code F Pero Lo he conseguido emular En el ordenador A ver si hago El tutorial De Playstation 2 A ver si lo terminamos Para colgarlo Lo antes posible Porque Alter Code F Se puede emular En el ordenador Perfectamente A día de hoy La movida Es que está en inglés Y no hay ningún fan Que se haya puesto A traducirlo Por desgracia Y es una pena Porque Es un remake Que trae muchos cambios Respecto al original Pero que claro Que si yo me pongo a jugar No me voy a enterar De nada No me voy a enterar De nada Pues porque Pues porque el inglés Y yo Nos llevamos regular Nos llevamos regulinchi Una cosa Y si me dejo caer O ya no funciona Espera un momento Creo que hay Espera que creo Que he encontrado El porqué Hay pequeñas zonas En la gruta Que la piedra sale La piedra sale Despedida Y el agua Te lleva Hasta la parte De abajo Pero creo que Algo cambia En el escenario Es curioso Creo que va a ser La forma de avanzar Con esas piedras Que hay en las partes Superiores ¿Veis que aquí Está el hueco? Ahí antes había una piedra Que nos había lanzado Hasta el final Creo que hay que Desbloquear Todas Para abrir Alguna gruta Subterránea O algo así Creo que vamos bien Estamos empezando A indagar un poco En que hay que hacer Porque si por aquí Continuamos por la parte Del norte A donde nos lleva Esto nos lleva Hasta la zona De antes Que había Si La zona Está sin salida Es que esta zona No la entiendo Aquí no hay ningún sitio Al que te puedas Agarrar Cedes Jack Sparrow Si ahora Quieren Comprar Square Yo preferiría Que Square Enix Siga siendo independiente Antes de que la compre Sony O Microsoft O cualquier otro Otro equipo De desarrollo O otra No, no, no Yo prefiero Que Square Siga como está Que más o menos Hacen las cosas Relativamente bien Bueno señores Uno que se levanta En seis horas y media Pues tío Nos vemos en los bares A descansar Que vaya todo muy bien Muy buenas noches Yo te conocí Con Dark Souls Tope Random Si De hecho no me acuerdo Ni como llegaste Debió de ser Alguna Raiz O estabas tú Investigando por Twitch Y llegaste aquí No lo sé No me acuerdo Pero si me acuerdo Que llegaste con Dark Souls Eso sí que lo Lo recuerdo Perfectamente Gracias Decía por ahí Manowar Eso está bien Descansa Le decía por ahí Tor a Manowar Se nos vaya a la cama Está Está hecho un madrugador Yo mira Mañana Por suerte No madrugo De hecho Tengo día libre En el trabajo Así que Perfectamente Me puedo ir Ahora que me dé la gana A la cama Tampoco me voy a ir Muy tarde Pero Pero me puedo ir A cualquier hora Básicamente Y esto Esto es algo nuevo Esta zona Es completamente Nueva No sé ni como Hemos conseguido Llegar aquí Pero esta zona Está por explorar Que buen rollo Tío Creo que realmente Lo hemos arreglado Simplemente interactuando Con las rocas De la parte de arriba Del acantilado Con eso creo que es Con lo que lo hemos Conseguido Porque es lo único Diferente que hemos hecho Básicamente Así que Intuyo que debe de ser Por eso Un cofre troll Que rabia me da Tío Cuando Te vienes Todo contento A abrir un cofre Y de repente Es un enemigo Que mal me sienta eso Tío Es un troleo Que flipas Es un troleo De cuando ni siquiera Existía la palabra troll Otra vez otro troleo Que asco Me voy Me voy de aquí Paso de todo No creo que quede mucho De cueva Lo que No sé Es si habrá Un jefe final Esperándonos Al final De la cueva Que intuyo Que sí Pero No lo sé En taiga rocosa Por ejemplo No ha habido No ha habido Ningún tipo De jefazo Esperándonos A ver Que tenemos aquí Ondina Ok Otra zona Por ahí Desbloqueada Vale Bien Vamos bastante bien Esta cueva Se me está empezando A hacer un pelín larga Tengo que reconocerlo Pero no creo Que quede mucho De exploración En esta zona Más o menos Llevaremos aquí Ya unos cuantos minutos No creo que quede Mucho por ver Lo que no sé Si el río subterráneo Realmente se terminará Uniendo con Con el volcán submarino El volcán sumergido Perdón Es donde se supone Que está La legendaria Espada de Mana A ver Esto es interesante Tenemos por ahí Una estatua dorada Nos permiten guardar Rezándole a la diosa Pero como contrapartida Aquí Aquí va a haber salseito Aquí se viene El tomate Vamos a guardar Que es muy probable Que sí que haya jefe 21 horas ya Camino de 22 Un robot Placa de serie Imperio Bandole Tipo Robo Guerrero El Imperio Bandole Es Son los malos De hace 20 años Que consiguieron derrotar Los caballeros Gemma Cibalsabio Lord Grand Y Bogard Hostias Nunca habíamos encontrado Un robot Del Imperio Bandole Dueño No sé qué Ha acabado en Mer Ni idea La placa Está oxidada No puedo leerla toda ¿Qué hace algo Del viejo Imperio Abandonado Aquí? Muy buena pregunta Oh mierda Problemas Uh Es como Kraken De De Final Fantasy 1 De los Guardianes Elementales A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que nos hacen Muchi Pero bueno Pero bueno Que nos han Follado Por todos lados Que clase de Bukake Mana es este Que no No me ha dado Tiempo Ni a reaccionar Joder Menuda paliza Primera muerte De la noche Morisión Vaya reventaera Es que Ha sido Increíble Thor Ha sido Vamos Visto Y no visto Que paliza Nos han dado Madre mía Del amor Hermoso Pero y ese Maldito Kraken Que Es que no hace Falta ni que llame Al primo De Zumosol Se ha pegado Una paliza El solo Sin ayuda De nadie Y si no Interactuamos Con el robot Que pasa Hay trampa No nos dejan Salir de la cueva Que cabrones Bueno Pues es lo que hay Vamos a mirar En accesorios A ver si podemos Equiparnos A algo Yo que se Lo vamos a intentar Con la espada Y en tema De accesorios Hay algo Que mejore Lo que tenemos Mejore lo presente No Pues vale Vamos a volver A morir Chicos Sin vaselina Ni condón Madre mía Pero 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 ha sido De ponerlo En categorías De porjado En serio Menuda paliza El trenecito Esto es para mayores De 18 años Chicos Menuda Follada Intensa Ahora Ha durado poco Pero Que intensidad Que velocidad Solo 4 de daño Le hacemos Muy poco Muy poco Vamos a probar Con el arco A ver si el arco Le hace un poquito Más de daño Bueno 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 Que nos pasa Lo mismo de antes Sale por ahí Un tentáculo Golosón Del fondo Del lago Y que va a ir Sacando su cabeza Dependiendo De donde le apetezca Por un charco O por otro Vale Pues vamos a ir dando vueltas Hasta que Se ponga A tiro Eh Ahí está Se nos ha vuelto Tímido ahora Después de haber tenido Tanta intimidad Con esta criatura Y ahora se nos vuelve Tímido En serio Bueno bueno 34 de vida Eh Es más peligroso Los peces pequeños Que hay por aquí arriba Que el kraken en sí Por cierto El primer Sword of Bueno Sword of Mana Realmente es el primer Juego de la saga Mana Pero este es un remake Del primero de verdad Que se llamó Mystic Quest En 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 América O en América No Si en América Y en Europa Se llamó Final Fantasy Adventure Y tenía muchos elementos De la saga Final Fantasy Pero cuando hicieron Este remake Para la portátil De Nintendo Quitaron un montón De referencias A Final Fantasy Y dejaron Las justas Y le dieron Un toque más De la saga Mana Que ya entonces Ya tenía Cierta Cierta personalidad Y ya se podía Desvincular perfectamente De la saga Final Fantasy Aunque es como Se inició esta saga Principalmente Y no sé si Este kraken Está puesto aquí A modo de guiño De Final Fantasy Con el tema De los cuatro Guardianes elementales Estaba Lich Que era el de la tierra Bueno había Había varios más Pero Este se parece mucho Al kraken Del templo del agua Vamos a cargarnos Primero a los peces Que son muy Muy jodidos Vale Bien ahí Y ahora pues A localizar Donde sale el kraken Muchísimo mejor El arco Infinitamente mejor El arco En esta fase Del juego De hacerle 18-19 Que le hace el arco A la espada Que hace cuatro De daño Creo que No me lo voy a pensar Más veces Está clarísimo Que es el arco En esta fase La que nos va a salvar El culo El problema Son estos peces Que van saliendo Del lago Son Son los que realmente Nos han matado Antes El kraken Está ahí Pues bueno Jugando al escondite El juego El juego del ratón Y el gato Por donde sale Ahora Ahí está Ven aquí Mamonazo Es como estar En la pescadería Pero Con un poco Más de vidilla Cuanto tiene de vida Le hemos hecho Ya bastante daño Se me escapó Que rabia Bueno Suele salir Por los mismos sitios Normalmente Si os fijáis bien Tiene como Sus charcas Preferidas 108 de vida Mal asunto El juego de kraken Y el frodo Si tuviéramos aquí Al mediano Al hobbit Estaría guay Utilizar el anillo Único Para hacernos invisibles Así por lo menos Nos evitamos ser vistos Lo malo es El tema De los pelos De los pies Que me parece Un tanto Un tanto asqueroso Pero bueno Así se las gastan En hobbiton Que se le va a hacer Nos matan Cuidado que nos matan 58 de vida Nos han dejado Concentración Que hablas de Tolkien Y se te va la olla Tío Concéntrate En tomar gofres Lanzar flechas Y sobrevivir Básicamente Es decir Todo lo contrario De lo que hace Nuestro compañero Vamos a resucitarle A ver si hace algo Antes de volver a morir En 30 segundos Bueno 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 Los malditos peces 34 de daño Es nuestro récord Nunca le habíamos hecho Tanto daño Le hemos hecho un crítico Nada mal Lo que yo no sé Es cuánto daño Le hemos quitado Pero ya le hemos quitado Mucho No sé cómo todavía Sigue con vida Se nota que ya Los jefazos Cada vez son más Complejos De derrotar Eh Ahí aparece Corre Corre Se escapó Le tiene que quedar Poco de vida Toma Si antes Lo digo Antes estira El tentáculo Vale Chicos Joder Ha sido una follada Muy intensa La primera Pero ha merecido La pena Por aquí Volvemos De nuevo Al inicio ¿Y dónde está La salida De la cueva? ¿Por aquí abajo? No No nos dejan Salir No No termino De entenderlo Hay a veces Que es un poco Complejo Ubicarte No lo entiendo ¿Para dónde Tenemos que Seguir? ¿Por dónde Se sale De la cueva? Sobrevivir Al kraken Y a la diabetes De tantos gofres Seguramente Axwell Muera de diabetes En algún momento ¿Eh? Lo que es que todavía Es joven Dale Dale años Dale años Dale cuerda Con esa dieta Que me lleva Acabará muy mal Creo que esta cueva Se ha abierto ahora O estaba ya abierta De antes ¡Hostias! Volcán sumergido Chicos Siguiente zona Jugable Aquí es donde Pero es otra puta cueva Es otra puta cueva Joder Que pesados Bueno Pues nada El volcán sumergido Es otra cueva Ya hemos llegado Por fin Aleluya Por fin Hemos llegado Al volcán sumergido Bueno chicos Veremos a ver Esto Esto me recuerda Muchísimo A Final Fantasy 1 La parte del volcán Si tocamos El suelo del fuego Imagino que Si No nos va a hacer Muy bien A la barbacoa Sabe mejor O eso dicen Pues a explorar Todo el volcán Estaría guay Tener algún tipo De accesorio Que impidiera Que nos quemara El fuego Pero no No tenemos nada Parecido Al menos No 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 lo tenemos ¿Y esto? Este volcán A mi no me gusta nada No me mola nada Nos acaban de quitar 150 de vida Estoy flipando Este sitio Va a ser chungo Si Hoy va a ser El directo De las putas cuevas Hoy el directo No está muy fino Este probablemente Sería el directo Menos inspirado Desde que empezamos El juego Porque los escenarios Hombre si Hay diferencias Vale Pero Pero No tantas Es que hay mucha cueva Aquí tío Se están poniendo Muy pesados hoy He visto algo Brillando ahí En el fuego ¿Lo veis? Hay algo brillante Ahí abajo Estoy por acercarme Y ver que hay Has recibido El geoda De fuego Será la geoda De fuego Bueno Problemillas de traducción Ahí entre género Femenino y masculino Pero bueno Un fallo muy común En la época La verdad Yo ya me he perdido No sé dónde estamos Ahora lo que veo Son dragones Oh dios Aquí Las vamos a pasar Canutas Lo estoy viendo venir Se supone Que las leyendas Dicen que la espada De mana Está aquí Una espada Legendaria Que nos dará El poder De tener De tener A Julius Este sitio Es muy jodido Tío Este sitio Va a traernos De cabeza Voy a pasar De según Qué escenarios Y de según Qué enemigos Bueno 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 Pero ¿Qué más? ¿Qué más quieres De mí? Callejón Sin salida Bueno Así aprovechamos A curarnos Tranquilamente A resucitar Al bueno Del ester Que otra vez Ha vuelto A morir Uff Le voy a llamar A este directo El directo De las cuevas Porque se han pasado Esta vez Se han pasado Con los escenarios Tampoco ha habido Historia Si te paras A pensar Que ha habido De historia Hoy Nada Ha habido Mucho avance De gameplay Pero Pero poco más Algo brilla Ahí abajo Las geodas Que nos habían Pedido En el Castillo Helado Del reino Del orimar Parece que no tenían Presupuesto Para más assets El caso Es que a lo largo Del juego Thor Ha habido Escenarios Muy variopintos Muy diferentes Entre sí Y eso me gusta Mucho Pero de repente Ha sido llegar aquí Y como es la recta Final del juego Es como Bueno Que vamos a hacer Pon cuevas Y después de las cuevas Pon más cuevas Por si acaso Que da dudas De que Hay cuevas En Sword of Mana Hostia Hostia Pero el fallo Está aquí En esta parte Del juego Que es como Hostias Tío Y además Entre cueva Y cueva No meten historia Que podrían Meter algo Por lo menos Para que fuera Un poquito Más llevadero Avanza un poquito La historia Vas a la siguiente zona Y ya vas Con otro ánimo Pero es que Llevamos Tres escenarios Completos Sin avance Ninguno De la historia Y bueno Atravesando cuevas Como si no hubiera Mañana Hostia Hostia Tío Pero bueno Es lo que hay Es como desarrollaron En el juego Y eso que es Una maldita nube A la que no le hacemos daño Ahí se queda Voy a pasar de los enemigos Es que Es imposible Luchar con los enemigos Con todo esto Rodeado de fuego Es que no No doy No doy abasto Podemos abrir el cofre Ahora Cáñamo de yaz Pues eso es del desierto De yaz Eso está muy lejos De aquí Que hace en el volcán sumergido No entiendo nada Vale Oh oh Los puntos de vida Eh Que a veces los perdemos de vista Y eso no augura nada bueno Si os dijera que sé donde estoy Os estaría Mintiendo Descaradamente En serio Es que Si tuviera que volver Hacia atrás No sabría ni por donde empezar El tema de que La parte del suelo Esté rodeada de fuego Hace que sea más difícil Todavía orientarte Por aquí abajo Me gusta Cuevas everywhere 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 cuevas Me gusta Me gusta ese nombre Pues la vamos a llamar así Cuevas everywhere Es que no es normal Esto Esto ya Es demasiado cachondeo Ya Podemos llegar al otro lado No Pues hay que volver para atrás Hemos llegado a un callejón sin salida Hay que buscar otra forma De avanzar por el volcán Aquí no nace No crece ninguna flor Salvo las flores Una bonita frase de Airis De Final Fantasy 7 Fallo de traducción Que flipas Ese momento En la iglesia De los suburbios De Midgar Se ha convertido Ya en un meme Pero un meme Increíble No sé Bueno es que La traducción De Final Fantasy 7 Mira que a mi Final Fantasy 7 Me encanta Pero la traducción Deja mucho que desear Parece que lo tradujeron Con Google Translate Hicieron copia y pega Y ala A correr Hombre no Hay que hacer un ejercicio De localización Pero bueno En aquella época Bastante Que tuvimos suerte De que nos llegara en castellano Yo siempre digo lo mismo Hay que dar las gracias Porque Final Fantasy 7 Llegará en español Que en aquella época Nos llegaba mucho Oh En inglés Y esta cueva Que hemos reventado Oh que maravilla Que secreto de cueva Mirad Si se revienta La pared del fondo Puedes atravesar por aquí Y vas de una cueva A otra cueva Dentro de una cueva Es todo muy Rollo cueva La verdad Así que hay cuevas secretas Que se tumban De un espadazo La roca No debe de ser De buena calidad Si le pegas un espadazo A la roca Y se viene abajo Amigo mío Eso no es pared Ni es nada Plomo de galla Hostia Y eso de ahí delante Es la estatua Para guardar la partida Pero como podemos llegar ahí Como podemos llegar hasta allí No nos dejan saltando Y tampoco podemos utilizar El gancho Estamos al lado De Ah Vale Creo que ya lo pillo A ver Por aquí A donde vamos Volvemos a la parte De la cueva Ok Así que hay un montón De cuevas por aquí Ocultas Ni me había fijado Tío Bueno saberlo El tema es como llegamos A esa cueva dorada A esa Yo ya veo cuevas Por todos los lados La estatua La estatua dorada A lo mejor Hay alguna parte Eh Ahí está Otra pared rocosa Que se puede tumbar De un espadazo Bueno Pues para habernos perdido No está nada mal Llegamos hasta una estatua Dorada de mana Así que imagino Que la espada No andará muy lejos Otro robot No Placa de serie Imperio Bandole Robo guerrero Dueño G Empieza por G Pero no se sabe Cómo termina el nombre La placa está oxidada No se puede leer Oh oh Mal asunto Chicos ¿Veis lo que yo? Oye Eso no es La espada mana Pero hay un fuego Que la protege ¿Y esto? Espíritu del fuego Hemos luchado Contra el espíritu Del agua El kraken Y ahora toca El de fuego Esto es muy rollo A ver si es que el juego Originalmente se llamaba Final Fantasy Adventures Esto es El Típico Clasicazo Del primer Final Fantasy De Derrotar a un guardián De cada elemento El del agua El de la tierra El del fuego Y el del aire Bueno pues vamos a reventarle Voy a pagar con él Todas mis frustraciones De todas las cuevas Que hemos tenido que atravesar Para llegar aquí Hasta la espada La espada Le hace 14 13 No le hace mucho De daño Pero bueno Menos da una piedra Y si probamos el arco ¿Cuánto le haremos de daño Con el arco? Vamos a ir cambiando Porque depende del arma Puede que aumentemos El daño ¿Dónde se ha metido? Oye este tío Lanzó unas bolas de fuego Desde su casa Eso no vale Uno de daño Olvídate Hay que tirar de espada En este combate Echa la prueba Lo veo bastante claro Oh oh Vamos a morir Sálvese quien pueda Lester tú no Tú siempre mueres No hace falta que corras Hagas lo que hagas Vas a morir Hostia 36 de vida Pero bueno Hace muchísimo daño Espada A lo Zelda Si vienes al SEO Solo falta Link Por aquí Para que nos eche Una pequeña mano Uff Estos combates Hacen que te centres Al máximo Si no quieres palmarla Lo veo más fácil Yo creo Que el combate Con Kraken Es que lo de Kraken Ha sido visto y no visto Ha sido flipante Pero hace mucho daño Vamos a tener que Hincharnos a gofre Si no queremos morir A la mierda A la dieta 14 Uff Es muy parecido Al combate Con Kraken Va saltando De un charco De lava Al otro Al igual que Kraken Iba saltando Ah La esfera de luz Se la puede hacer daño Cuando se va Teletransportando De un charco A otro Si se le pilla Por el camino Se le hace daño Eh Bueno saberlo Vale Bien Bien Hemos descubierto Otro momento De vulnerabilidad En el combate Creo que Podemos hacerlo A la primera Si todo va bien Bueno 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 20 de vida Pero Que ha sido Eso Nos estamos Consumiendo Todos los Los gofres En este combate Pero bueno La espada Está clavada En el suelo Es Nuestro principal Objetivo Desde que derrotamos Al señor oscuro No nos vamos A volver ahora Si hay que Reventarle A madrazos Al demonio Del fuego Pues se le hace Lo que haya que hacerle Estaría muy Facilitaría mucho El combate Si el arco Sirviese de algo Pero no Oh 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 A punto de morir 29 de vida Oh mierda Cálmate Cálmate Respira hondo Cúrate Y vuelta Por más Ahí estamos Al rico gofre Le va a dar Un ictus Un día Este pobre hombre Tiene una dieta Y me quejo yo Que a veces Es que la semana pasada Abuse de patatas fritas Con huevo Si pero llevo luego Estuve tres días Tomando ensaladas Adiestro y siniesto Para comer y para cenar Para desengrasar un poco El cuerpo Pero este tío no Este solo Su dieta Se basa En gofre diario Axel es uno de esos personajes Que morirá joven De eso no me cabe La menor duda Donde se ha metido El espíritu de fuego Joder Es dificilillo El combate Porque no para quieto Por el camino Si le vas a interceptar También te hace daño No es nada fácil Seguramente Le habremos quitado La mitad de la vida Hay que curarse Nos quedan 84 ¿Deberíamos de curar También a A Lester? No sé Tengo dudas Venga sí Vamos a curarle Vamos a curarle Porque si morimos nosotros Si Lester sigue con vida Podríamos retomar el juego Usándole a él Para resucitar Al protagonista Y volver a manejarle Así que puede ser Nuestro Nuestro salvoconducto Dentro del combate Si le vamos manteniendo Con vida Claro Si le dejamos ahí Levitando Con cara de pena Porque ha muerto Pues La cosa cambia Vamos a combinar gofres Con caramelos Esto es una mezcla explosiva Maldito Dijin de fuego Si es que nos hace 91 De daño Que barbaridad Si se está quietecito Un momento Parece que es el demonio Me ha tocado el demonio Hiperactivo Manda huevos 19 de vida Vamos a gastar Todos los objetos Curativos En este combate Como esto sigue así Imagino que le habremos Quitado la mitad De la vida Más o menos No lo que le hayamos Quitado más De la mitad Todavía queda Queda combate Yo creo 32 Bien Vale Venga Que no pare En los espadazos Que pesadilla De combate Se me está haciendo duro Tengo que admitir Que se está haciendo Complicado Esta Esta batalla Es que no le puede quedar Tampoco mucho ¿No? Oh Nos matan otra vez 34 de vida Pero ¿Por qué no se muere? Es duro Es muy duro Este combate Yo creo que ya Hemos pasado De la mitad De De su vitalidad Creo que le queda ya Un 40% de vida Me atrevería a decir Sin tener ni idea Pero no creo que le pueda Quedar mucho más Toma Se ha llevado un crítico De 38 Pa' ti guapo Por listo Oh oh Nos Si es que Nos pasamos La mitad Del combate Curándonos Es muy heavy Es el jefe Que más daño Nos ocasiona Hasta el momento Nos hace más daño Que el señor oscuro Nos hace más daño Que debius Yo que sé Que medusa Que cualquier personaje Que hayamos podido Luchar con él Que pesadilla Y que no se está quieto Me ha tocado eso El demonio hiperactivo Toma Y encima Con el ataque especial Que se lo ha comido Le he pillado Pero bien Joder Menudo viaje Y ahí tenemos La espada Esta vez Tenemos recompensa ¿Esto es La espada De mana? ¿Esa cosa De ahí Es la espada De mana? Dime que no Está toda oxidada Y desgastada No es lo que Me esperaba Tiene que ser La espada De mana ¿Qué otra cosa Podría ser? ¿Quién iba a pensar Que nosotros Encontraríamos La legendaria Espada de mana? Llevémosela A Ziba En el pueblo De Ise Alabado sea Satán Joder Que difícil Lo que ha costado Te doy la bienvenida A mi casa Como me alegra Poder verte otra vez Dime Encontraste La espada La espada De mana Sí Aquí está Recuerdo Que cuando La empuñó El caballero Gemma Brilló Como el sol La famosa Leyenda de mana Te voy a contar Una verdad Que muy poca Gente Conoce La espada Solo brilló En los cuentos Aguantamos Hasta el final Con esa espada Mugrosa Y oxidada Así Así Son las leyendas Eso Ya lo debería Saber ¿Cómo pudiste Hacerme esto? Vosotros Conocíais La verdad Y aún así Ahora lo entiendo Ziba La espada Solo refleja Lo que siente El corazón Hasta la rama De un árbol Puede ser Una espada Sagrada Si se cree Lo suficiente En ello Ahora lo entiendes Lo que importa Es el corazón La pureza De un corazón No se mide Ni por los objetos Ni por la fuerza Que alguien posea No es fácil De entender eso Es fácil Solo hablar De algo Pero muchas cosas Solo se aprenden Si tienes que pasar Por ellas Tú mismo Buena lección La del sabio Ziba Todo el juego Buscando la espada Y ahora te dicen Que puede ser Un palo Hay gato Encerrado aquí Thor Pero sí Básicamente sí Pero bueno Nos están hablando Ya del poder De la fe Hay más allá Muchas veces No juzguemos El libro Por la portada Tened paciencia Ya veréis Nos la han dado Con el carrito Del helado Nos han dado Una espada De mierda Después de Atravesar Un montón De cuevas Después de Derrotar Al señor Oscuro Después de Mil aventuras Que hemos corrido En la mina Abandonada Con los enanos En fin Me pongo a recordar Las aventuras Han sido infinitas Pero hostia Siempre escuchando Las leyendas Que hablaban De la espada Mana De esa espada Que brillaba Y que podía Combatir la oscuridad Y que derrotó Al imperio Bandole Y de repente Llegas allí Y te encuentras Una espada vieja Mugrosa Y oxidada Y es como What the fuck Que cojones Está pasando Supongo que Julius Mejor dicho Que Bandole Ya entiende Eso Aun si Controlaras El poder Mana Y En consecuencia El mundo Entero Todo esto Seguirá siendo Solo un sueño Efímero Miles de personas Serán sacrificadas En su intento De realizar Su aterradora Visión Del futuro Ahora que sabemos Que Julius Es Bandole A Bogarth Y a mí No nos faltan Razones Para querer Detenerle Pero no podemos Hicimos Una promesa Hace tiempo La cual No podemos Olvidar Ahora que Julius Tiene la llave Del santuario Es imposible Que lleguemos Antes Que él La única Esperanza Que tenemos Es que el camino Al santuario Siga cerrado Sigue sellado Pero ¿Qué pasa Con la torre? La torre Dime El imperio Bandole Empleó Su tecnología Más avanzada Para crear Un puente Que condujera Al santuario Mana La torre Hace mucho Hace mucho tiempo Lord Lord Granz Me contó Algo Acerca De ella Pero Según él La torre Fue destruida Con el resto Del legado Bando Bandole Yo también He oído Decir De la torre Enterró ¿Qué? Lo he leído mal Yo también Oí que la torre Se enterró En el desierto Cristalino Entonces No le servirá Para alcanzar El santuario Bueno Zidba ¿Qué plan Tenemos? ¿No crees Que ya es hora De contarles La historia Entera Bogart? ¡Bum! Algo Se nos ha ocultado Desde hace tiempo Chicos Y ahora Lo vamos a descubrir Veréis La torre Fue hundida En el desierto Cristalino Por este amigo Nuestro Zidba ¿Es verdad? Eso sí ¿Eso Zidba? Es cierto Nunca Me imaginé Que tendría Que levantar La torre De la tumba Donde la Encerré El santuario Es un bosque Como cualquier otro En este mundo Pero no se encuentra En este mundo Sin la llave Nuestra única esperanza Es la torre Debéis recordar Que la torre Es un lugar De penas Y agonías No será fácil Llegar Con vida Al santuario ¿Estáis dispuestos A sacrificar Vuestras vidas Para terminar Con esto De una vez? A mí no me quedan Dudas Vamos a por él Tranquilizaos Creo que si tenéis Pensado salvar El mundo Mejor será Que primero Comáis algo Y después Os toméis Una buena noche De descanso De nada Os va a servir Llegar a la torre Agotados Y sin fuerzas Estoy de acuerdo Sela Demuestra Una vez más Quien es La verdadera Sabia Desde luego ¿Qué clase De poder Puede tener Zibab Como para Poder enterrar Una torre Entera En el desierto Es que Es muy heavy Esa noche Los amigos Tuvieron un festín Ese día Celebraron Una pequeña Fiesta Derramaron Lágrimas Por los caídos Y dieron Gracias Por los nuevos Amigos Pues yo solo veo Comer a Willy Es el único Que está comiendo Los demás Están mirando Como él Come KFC Con estas Dulces Memorias Se pueden Enfrentar A su destino Los vínculos De amistad Les dan Fuerza Para continuar Pero el tiempo No espera Por nadie Qué bonito Qué chulo ¿Eh? Si vienes al seo Sacan las palomitas Las estrellas En el cielo Son preciosas Sí, lo son Estás pensando En Amanda ¿Verdad? Me enseñó muchísimo Sobre todo Lo que de verdad Significa Proteger a alguien ¿De veras? Nadia Tenemos un camino Muy duro Por delante Pero yo haré Todo lo que pueda Para protegerte Lo digo en serio No sabes cuánto Te lo agradezco Axveld Se dan la manita Qué bonita Esta escena Para ser Degenboy Advance Está muy guay Desde que Mana existe Ha impulsado A la gente Hacia un futuro Mejor Parece que hemos subido Un nivel Ah, bueno, claro Por el enfrentamiento Contra el monstruo De fuego Sí, Lordarius Ya lo hemos derrotado Ha recibido Blasón real Por haber alcanzado El nivel 40 Nos han dado Ahí un Un obsequio Vamos a hablar Con todos Porque esto Es como La última cena Antes del enfrentamiento Final Nos queda muy poquito Ya de juego La recta final Ya Vamos a hablar Con todos Antes de continuar Probablemente Sea la última vez Que hablemos Con algunos De ellos Todos mis Conocimientos Están a tu disposición Pregúntame Lo que quieras Le preguntamos Por la espada De mana Cuando la diosa Cuando la diosa Apareció Por primera vez En el mundo Llevaba En su mano Izquierda La luz De la esperanza Con la cual Disipó La oscuridad En su mano En su mano derecha Llevaba Su sagrada Espada Para luchar Contra el mal Luz y oscuridad Eso es interesante Porque más adelante Veremos Algo acerca de eso Me acaba de venir Un flashback Julius es La reencarnación De Bandole Que es el enemigo Que derrotaron Hace 20 años Que levantó El imperio Bandole Es La reencarnación Del malo De hace 20 años Que derrotaron Supuestamente Bueno si los derrotaron Los caballeros Gemma Pero ha vuelto A la vida En este caso Se ha reencarnado En otra persona Yo recordaba Que era descendiente De De Bandole Y no Es Una reencarnación Hostia Pues eso Lo recordaba mal Le preguntamos Por algo más A ver Que más tiene Que ofrecernos Los caballeros Gemma Nadia Bogard Hay mucho tema aquí Los caballeros Gemma El caballero Gemma Elegido por la espada De Mana Era el hijo Del cónsul Del imperio Era un verdadero Maestro De la espada Comparado con Bandole Parecía un niño Con sus juguetes El pueblo El pueblo Reclamaba Los Gemma Como su nuevo rey Pero después De la batalla Nadie sabía Donde encontrarlo Era como Si se le hubiera Tragado La misma tierra Granth Granth Aderezó la verdad Con su canción De caballeros Errantes Y Por eso Cuando se avecina Un desastre La gente pide El regreso De los caballeros Gemma Sin entender Que no son más Que otro cuento Tienes que tener fuerza Para labrarte Tu propio destino Y hacerte responsable De tus acciones Igual que intentaban Hacer el señor oscuro Y Bandole Bueno Hablamos con los demás Y nos vamos de aquí El santuario Mana Me encantaría Poder verlo Algún día Tened cuidado Seguro Que Lord Granth Estará velando Por vosotros Ahora mismo El pasadizo Ruinoso Fue sellado Por parte Del pacto Entre humanos Y Maboles La única forma De romper El sello Es con la ayuda De un Mabole Pues ya me contarás ¿Quién nos va a ayudar A nosotros? Se me ocurre La señorita Isabela Si sigue con vida Aunque no la vimos Desde que derrotamos Al señor oscuro Y nos cargamos Bueno No le matamos nosotros Pero si tuvimos que ver En su muerte Y era su 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 pareja Necesitamos ir Hacia el norte Para llegar A la torre Tendremos que cruzar El desierto cristalino Y encontrar El pasadizo Ruinoso ¿Quieres Venir conmigo? ¡Hombre! No vamos a ir Con Lester Por favor Mucho mejor Nadia Aunque va a estar Muerta todo el camino Ya os lo digo Nosotros iremos Con Zipba Para ayudar A levantar La torre Con suerte Deberíamos tener La torre lista Antes de que paséis Por el pasadizo Ruinoso Es que Zipba Enterró la torre En el desierto Cristalino Y ahora lo va a alzar Para que podamos Entrar en la torre Y que la torre Nos lleve Hasta el santuario Mana Y detener a Julius Antes de que haga Lo que quiere hacer Hostias Vaya tela Es la recta final Chicos Le preguntamos Algo más Antes de irnos Le podemos preguntar Por Bogart Por Nadia La promesa Vamos a hablar De todo Antes de continuar Vamos a preguntarle Por el caballero Bogart Que es compañero suyo Fue también Un antiguo caballero Gemma Bogart Tenía una esposa Muy hermosa Se casaron Tras la derrota De Bandole Y Durante el poco tiempo Que estuvieron juntos Fueron muy felices Bogart Nunca fue el mismo Después De que ella Falleciera Hombre No Si te parece Amigo mío ¿Qué me estás contando? A ver Le preguntamos Por Nadia Nadia Debe encontrar A su verdadera madre Para poder afrontar El futuro Cuida de ella A ver Ella viene Del clan Mana Pero Bueno Y le vamos a preguntar Por último lugar Por la promesa En la última batalla Entre los tres caballeros Gemma Y Bandole Todo el mundo Sabía que Bandole Era demasiado poderoso Pero en medio De la furiosa batalla Apareció Una joven mujer La amada De Bandole Y Bogart En ese momento Bandole Bajó su guardia Y los Gemma No perdonaron Su error Ese mismo día Los guerreros Le hicieron Una promesa A la chica Que ¿Qué le prometieron? Es un secreto Jurado Así que Bandole Que es ahora mismo La reencarnación En Julius Que es el villano Estaba enamorado De la Mujer de Bogart Vaya Telita Un poquito más De salseo ¿Por qué no? Pues volvemos A estar en el pueblo De Eise Conocemos este lugar Como la palma De nuestra mano Lo que no sé Es cómo ir a la torre No tengo Ni pajorera idea Ah bueno Estaba enterrado En el desierto Así que estará Por aquí Enterrada En algún momento Pero claro Ziba tiene que hacer Su magia Para que vuelva A resurgir ¿Dónde hay una estatua Para poder guardar La partida? Me pregunto yo Bueno No importa Voy a hacer un guardado Rápido Ah bueno No 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 recuerdo Dónde está Bueno Voy a hacer Un guardado Rapidísimo Ahí estamos Y lo vamos a dejar Por aquí Vale chicos Ya es tarde Es la una Y es en tres semanas Además somos muy poquitos Ya quedamos Siete Seis personas Por aquí Han sido dos horas Y pico de directo Hostias De cuevas Cuevas Y putas Cuevas Creo que ha sido El directo Quizá En el que menos Desarrollo Ha habido De la historia Y encima Los escenarios Se repetían Mucho Creo que este Es el El momento Quizá De todo el juego Un poco más Aburrido Está por debajo De la media Los demás Directos Siempre han tenido Algo que añadir Algo que ofrecer Y aquí Hombre La historia Ha avanzado Si es verdad Que ha avanzado El final Consiguiendo la espada De mana Viendo Lo que realmente Es la espada De mana Uff Te deja con el culo Muy torcido Pero Es curioso Y eso No va a quedar ahí Os adelanto Que eso no va a quedar ahí Que va a tener más desarrollo En el próximo directo Nos queda Uno Uno O dos directos Chicos No se si el próximo directo De Sword of Mana Lo terminemos O que necesitemos De otro más Pero En cualquier caso Uno o dos directos más Y habremos llegado al final Y en los próximos Si que recuerdo Que había Canelita en rama Además el tema De la torre La recuerdo Que era un lugar difícil Pero interesante Al mismo tiempo Así que nada chicos Me voy a despedir De todos vosotros Por hoy Y nos vamos a ir A la camita O yo En mi caso Si me voy a ir A la cama Tómese su tiempo Mañana Chicos Vamos a volver por aquí Os dejo como de costumbre La comunidad de Discord Por aquí Por si alguien quiere Acceder a la comunidad De Discord Ahí estamos Al tanto De todas las novedades Tenemos muy buen rollo Hablamos de videojuegos De series Y siempre hay Coñas por ahí Así que si queréis entrar Ahí tenéis la invitación Y si estáis viendo esto En el futuro Es decir En tu presente actual Es que lo estás viendo Desde la plataforma roja La plataforma de YouTube Entonces te invito A que vayas A la descripción del video Porque ahí tendrás acceso A todas las redes sociales ¿Vale? Y poco más chicos Ha estado bien el directo Hemos avanzado No ha sido la mejor parte Del juego Ni mucho menos Creo que este octavo Directo ha sido El más flojo En cuestión a narrativa A exploración Y demás Pero bueno El final por lo menos Ha remontado un poquito Y nada Os espero mañana Mañana vamos a jugar Por aquí A las nueve A las diez Ya diré la hora Por la comunidad de Discord Pero mañana Volvemos por aquí Con Guardianes de la Galaxia ¿Vale? Que también nos va quedando Poco para ir cerrándolo Así que nada Vamos a hacer una raid Y nada Acabo de entrar en el Discord Te vamos a tratar Estupendamente Thor Ahora en cuanto termine el directo Te doy los roles de acceso Y ya verás que hay muy buen rollo Muy buen rollo Pues chicos Muy buenas noches Muy buenas noches Lordarius Que descanséis Nos vemos mañana por aquí Con más vicio Con Guardianes del Caos Vamos a hacer una raid Vamos a apoyar a algún colega Que esté ahora mismo en directo De la gente que sigo A ver Con quien os puedo dejar Somos poquitos hoy Pero bueno Vamos a apoyar lo máximo posible Nos vamos a ir con Suikonaut Que está jugando a Gartic Phone ¿Vale? Así que os dejo con él Es un tío muy majete Y os va a recibir con los brazos abiertos A los pocos que quedamos por aquí Muy buenas noches chicos Y que descanséis ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!